El Día Mundial de la Alimentación El Día Mundial de la Alimentación El Día Mundial de la Alimentación Para nutrir a una población creciente Y al mismo tiempo presentar, preservar el planeta juntos Este es el lema de este año Somos las raíces que votan Ese era el vídeo de la campaña de este año, como han podido ver Desde la FAO le damos un afectuoso saludo a Su Excelencia Maruja Gordaire Villalobos, Ministra de Educación de Panamá A Su Excelencia Carlos Roñoni, Viceministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá A la Honorable Cristian Munduate, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Panamá Honorable Adoniram Sánchez, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica y representante en Panamá A la señora Edith Castillo, Secretaría Técnica del Gabinete Social A la señora Elisa Suárez, Presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APD Al señor Modesto Figueroa, Representante del Comité Nacional de Diálogo para la Agricultura Familiar con ADAF A la señora Jenny Carrasco, Nutricionista del Departamento de Salud Nutricional del MINSA Y a la señora Jerusalén Smith, Médica Panameña Guna y recientemente identificada como una de las 100 mujeres más influyentes de Centroamérica Todos y todas ellos compartirán hoy con nosotros su visión y experiencias en este día También enviamos un afectuoso saludo a todas y todos los embajadores y representantes del Cuerpo Diplomático en Panamá Que hoy nos acompañan, sabemos que contamos con la presencia de su excelencia Wei Qian Embajador de la República Popular China en Panamá, que nos confirmó su presencia También a los directores, representantes y técnicos de ministerios e instituciones panameñas Representantes y miembros del mundo académico, la sociedad civil y el sector privado de Panamá Y a todos los espectadores que se han unido a nosotros a la conmemoración de este día Muchas gracias por compartir con la FAO este día A continuación, voy a dar paso al señor Adoniran Sánchez, coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica Y también representante en Panamá, que nos va a brindar unas palabras de bienvenida Adelante, señor Sánchez Muchas, muchas gracias Rosana Y me sumo al agradecimiento a todos y a todas que nos acompañan Este día celebrativo del Día Mundial de Alimentación, el mes de octubre En Naciones Unidas, en especial la FAO tiene esa responsabilidad De convocar los 195 países miembros para hacer una buena reflexión Sobre cómo está el estado de los sistemas alimentarios globales, nacionales, comunitarias Por así decir, y la interfase que tiene con cambio climático, con pobreza, con obesidad A nivel global Si me permite, en esta abertura, yo quisiera apuntar para tres mensajes En las últimas décadas, nosotros aprendemos que grandes temas globales O temas nacionales, los llamados dilemas Se enfrentan con lo que aprendemos, llamamos de gobernanza inclusiva O gobernanza amplia Hago referencia a este tema Porque la composición de nuestros panelistas, de nuestras autoridades Que nos acompañan aquí, busca ese perfil de reflexión Y en este concepto de gobernanza, si me permite, yo quiero agradecer mucho La presencia del equipo de gobierno En especial la ministra Maruja Villalobos Que nos acompaña Nosotros pedimos para que pudiera estar con nosotros No solamente por estudiar sin hambre Porque vimos y reconocemos el liderazgo de la ministra A más de ocho meses, casi que diariamente Ministra en los medios de comunicación No dejando caer los niños, las niñas En su sistema educativo Pero sobre todo, mucha conexión con las otras Naciones Unidas Buscando apoyo, no solamente en la FAO y UNICEF Para que los niños puedan seguir ahí En su formación académica También quiero aquí agradecer también La presencia de nuestro querido amigo Vice-Ministro de Agricultura, Carlos Rignone Que está a frente de quizás Uno de los programas más emblemáticos De la región, Vice-Ministro Que es el Panamá Solidario Esa urgencia de cómo ustedes levantaron Un programa ousado De compra de productos nacionales Y distribuir En el gran impactado de la pandemia Que son los más vulnerables El tema de desigualdad está Y esa acción apunta mucho Para un mensaje claro Del programa de gobierno de ustedes Pero también de un mandato De Naciones Unidas Claro, la colega Edith Castillo La Secretaría Técnica del Gobierno Social La colmena Esa focalización de las políticas Y cómo ha mantenido Esa insistencia, perseverancia Edith Hay que reconocer el liderazgo No solamente de la ministra María Inés Pero todo el equipo De cómo la colmena Tiene aún mucha vitalidad De cómo está pasando Por los momentos de la pandemia También la señora Iéni Carrasco Del Ministerio de Salud Todas las guías alimentarias Lideradas por el Ministerio de Salud Inspira mucho Que el padrón El estándar Que nos orientan Esos conversatorios A nivel nacional Y aquí Señora Iéni Carrasco Comparamos Esas guías Asesoramos a ustedes Y de hecho Está entre las 10 Así más Yo diría más Más vinculada El tema De los alimentos frescos Sanos y saludables Nosotros de Naciones Unidas También tenemos Nuestra participación Nuestro concepto De gobernación amplia Inclusiva Aquí yo quiero agradecer Mucho Nuestra coordinadora Residente Cristian Lorena Por estar aquí con nosotros Cristian Lorena Nos coordina Nos orienta Más de 23 agencias Fundos Programas Que tenemos sede Aquí en Panamá Como que podemos Dar una asistencia técnica Un apoyo De manera ordenada Yo diría Inclusive orquestrada Porque los temas Que están Por detrás De los ODS Necesitan mucha articulación Y mucha conversa Para evitar Desgaste de tiempo Sobre todo En este momento De pandemia También quiero agradecer Mucho la presencia De nuestro agricultor familiar Modesto Figueroa De la Conadaf Sabemos que Modesto Representa Aquí Lo que significa La ley 127 De febrero de este año De agricultura familiar Que tuvimos la alegría De poder apoyarlos Pero Modesto Fui quien articuló Todo el conversatorio A nivel nacional Y hoy tiene El liderazgo Del ministro Valderrama Del MIE De la implementación Pero reconocemos Que es una ley Muy importante Que junto con Estudiar Sin Hambre Con Colmena Y Panamá Solidario Son cuatro potentes Instrumentos De política pública Que enfrentan El tema De la inseguridad alimentaria Decimos esto Con mucha propiedad Porque nosotros Analizamos Comparamos Lo que está pasando En otros países Y Panamá De hecho Tiene una paquetería Una herramienta potente De cómo evitar Que esas fotos Terribles De hambre Que teníamos En las décadas De los 80 Vuelvan a aparecer En los territorios Más pobres Y deprimidos También la doctora Lorena Permite para valorizar Los sistemas Y en este momento De cambio climáticos En este conversatorio Panamá Con el consumo Con el consumo En fin Con este ambiente De celebración Y también De mucha preocupación Y mucha atención Y mucho diálogo Y mucha concentración social Y que deseo a todos Y a todas Un feliz día De alimentación Muchas gracias Rosana Muchas gracias Gracias por su mensaje Señor Sánchez A continuación Agradecemos Unas palabras De bienvenida De la señora Cristia Munduate Coordinadora Residente De las Naciones Unidas En Panamá Adelante Señora Munduate Muchísimas gracias En primer lugar Agradecer A FAO Y a los Organizadores Por la invitación Que me han realizado Su excelencia Maruja Gonday De Diálogos Ministra De Educación De Panamá Su excelencia Carlos Gognoni Vice Ministro De Desarrollo Agropecuario De Panamá Honorable Y estimado Colega Adoniram Sánchez Coordinador Subregional De la FAO Para Mesoamérica Y representante En Panamá Señora Edith Castillo Secretaria Técnica Del Gabinete Social Señora Elisa Suárez Un gusto Presidenta De la Asociación Panameña De Ejecutivos De Empresas Doctora Jerusalén Smith Médica Panameña Una Recientemente Identificada Como una De las mujeres Más influyentes En Centroamérica Felicitaciones Estimados Miembros Del Cuerpo Diplomático Colegas De la familia De Naciones Unidas Señoras Y señores Que hoy Nos acompañan En esta fecha Tan especial Quisiera Iniciar Diciéndoles Nuevamente Que para mí Es un honor Saludarles En este Cuarenta Celebración Del Día Mundial De la Alimentación En el que También Estamos Conmemorando Y felicitando Fuertemente El setenta y cinco Aniversario De la Organización De las Naciones Unidas Para la Alimentación Y Agricultura FAO También Setenta y cinco Aniversario El pasado Sábado De la Fundación De las Naciones Unidas Así que Este Día Mundial De la Alimentación Tiene una Gran Significancia Si tenemos En perspectiva Que reducir A cero El hambre Realmente Es un reto Para todo El mundo Yo quisiera Mencionar Las palabras Del secretario General De Naciones Unidas Cuando él Se refiere A que este Año El Día Mundial De la Alimentación Realmente Nos está Invitando A reflexionar Y revivir El aprecio Por algo Que muchos Miles Y millones De personas Damos por sentado Pero que Lamentablemente Otros millones De personas No tienen Y es la Comida La esencia De la vida Y base De Culturas Y comunidades Y también Nos llama Este día A rendir Tributo A todas Aquellas Personas Que participan Incansablemente En el proceso De proveer Comida Alrededor Del mundo Y como ya Mencionó A don Irán Estos Estos Tiempo Nos presenta Muchos Retos Y durante La pandemia Del COVID-19 Los agricultores Y muchos Otros sectores Han trabajado Incansablemente Para proveer Al mundo De alimentos Y este año La ONU Quiere rendir Omenar El trabajo De todas Y todos Cada uno De ellos Y recordar Que deben ser Parte fundamental De los planes De recuperación De las crisis Ocasionadas Por el coronavirus Quiero También Hacer Mención Que Hambre Cero Es uno De los retos Más importantes Y estructurales En la agenda 2030 Antes del COVID Se estimaba Que en una Década O sea Entre el 2020 Y 2030 El número De personas En condiciones De inseguridad Alimentaria Podría Reducirse Un 72% Es decir Que Nos planteamos Tener Tres veces Menos Personas En condiciones De inseguridad Alimentaria Sin embargo La crisis Sanitaria Ha cambiado Esta realidad Y contener El hambre Mediante la protección Y aseguramiento Es una tarea Inmediata Que gobiernos Y agencias Tenemos que tomar Hoy Con una Determinante Decisión En Panamá El hambre Cero Es también Un reto Existen Más o menos Cuarenta Cuatrocientas mil Personas En Panamá En Panamá Que aún No logran Cubrir Sus necesidades Alimentarias Y con ello No logran Realizar Su derecho A una vida Digna Y por eso Hablábamos De esta Excelente Iniciativa Y programa Del Panamá Solidario Que va a venir A cerrar Estas brechas De una forma Sostenible Si Hay que plantearse La disponibilidad Y acceso La estabilidad Y la utilización De los alimentos Hablando De sostenibilidad Señala Por ejemplo Que las poblaciones Indígenas Tienen Una mayor Inseguridad Alimentaria Y nutricional Si Consideramos Que una alta Proporción De ellos Y ellas No tienen La capacidad Ecológica Para cubrir Sus requerimientos Mínimos De alimentación También Otro punto Que quisiera Destacar Es que Panamá Es uno De los países De América Latina En donde Hay una alta Desnutrición Infantil Si Tenemos Alrededor De 68 mil Niñas y niños Menores De 5 años Que no Comen Lo suficiente Y Porcentualmente Esto representa El 19 Por ciento De la población Infantil Panameña Ustedes Saben Que Tener Cuadros De desnutrición Antes De los 5 Años Nos lleva Lamentablemente A que los niños Tengan Desnutrición Crónica Y Tener Desnutrición Crónica Implica Unos Grandes Efectos Negativos En la sociedad Porque una vez Que el niño Tiene Desnutrición Crónica Esto no es Reversible Lamentablemente Y como se da En los primeros Años de la vida Esto afecta También Su desarrollo Intelectual Es decir Que los niños Con desnutrición Crónica Tienen menos Capacidad Y oportunidad De aprendizaje Y por tanto Esto afecta También El área De desempeño En la educación Y posteriormente Las oportunidades De vida Que Al momento De ser adultos Ellos puedan Y ellas Puedan tener Es decir La desigualdad Y la exclusión Tienen su expresión En la desnutrición En infantil Y yo quiero Enfatizar Mucho esto Porque Hablando De prioridades Desnutrición Infantil Debe de ser Una de ellas Quisiera También Mencionar Que Panamá Se ve Afectada Por La triple Carga De la malnutrición O sea Tenemos problemas De desnutrición Deficiencias De micronutrientes Pero ya Como Adoniram Ha mencionado También Tenemos temas De sobrepeso Y obesidad La encuesta Nacional De bienestar Realizada En el 2008 Nos reflejó Que la desnutrición Infantil Crónica Como ya Mencionaba Afectaba El 19% A los niños Menores De 5 años Con tasas De prevalencia Y aquí es donde Quiero hacer Énfasis En las brechas De hasta 62% En las poblaciones Indígenas También Tenemos La reciente Evaluación Nutricional Que realizó El Ministerio De Salud En el año 2017 Que reflejó La de Esta disparidad Nuevamente O sea Que los datos La evidencia Siguen Reflegando Esta brecha ¿No? Y en En ese entonces Se Se dio Un dato De 16% De nutrición Crónica Infantil A nivel Nacional Pero por ejemplo En la comarca Guna Subía Un 59% Y en la Nave Bulé A 25.6% Creo que Los datos Por eso son Importantes Porque nos van Marcando rumbos Nos van Diciendo Dónde Dónde es que Tenemos que poner Las prioridades Los presupuestos Las acciones Los esfuerzos Las implementaciones Los esfuerzos Nacionales Para reducir La población Con una ingesta Alimentaria Habitual Insuficiente Para llevar Una vida activa Y saludable Nos muestran Una mejora Significativa Si vamos Haciendo Las comparaciones Entre los años ¿No? Entre 2004 Y 2006 Por ejemplo La desnutrición Era de 22.9% Pero esto Ha mejorado Sustantivamente Ha mejorado Y requiere Continuar Mejorándose Me parece Que Panamá Es Uno De los países Más privilegiados En América En América Latina Su clima Sus recursos Naturales Su ubicación Geográfica El potencial De desarrollo Que tiene Todo esto Hay que aprovecharlo Al máximo Para atraer Bienestar Para todos Y como Plantea El principio Fundador De la Agenda 2030 Y de los ODS No dejará Nadie Atrás Entonces Una inversión Sistemática En transferencias Condicionadas Vimos que Generó Avances Significativos En la lucha Contra el hambre Y la malnutrición En todas Sus formas El estado De seguridad Alimentaria Y la nutrición En el mundo Del año 2019 Nos reflejó Que Definitivamente A nivel Global Y como ya Mencionaba A nivel País Es un punto Donde Hay que Entrar Con toda Con toda La voluntad Política Y una Buena forma De expresar La voluntad Política Es justamente Con mayores Inversiones Pero También de una Forma Multisectorial E intersectorial Y por eso Como Coordinadora Residente Vemos Muy interesante El gran Compromiso Del Ministerio De Educación Pero también Del Ministerio De Desarrollo Social Y por supuesto Rectorando El área Técnica Que por más datos Le corresponde El Ministerio De Desarrollo Agropecuario Destacar También Que el proyecto De cohesión Social Inclusión Productiva Forma Parte Del Programa De fortalecimiento Del sistema De protección De inclusión Social Y esto Realmente Es algo Uno Que debe De sistematizarse Más Pero dos Realmente Llevar a escala Y la voluntad Política La tenemos La iniciativa De estudiar Sin hambre Uno de los Primeros Proyectos Anunciados Por el Presidente De la República Excelencia Laurentino Cortizo Durante Su primer Consejo De gabinete Y yo Quiero Hacer Referencia A esto Y que fue Realizado En el INA Realmente Nos marca Ruta Quiero También Compartir Una Una Experiencia Personal Hablando Del compromiso Del señor Presidente Con Con el Tema De nutrición Y seguridad Alimentaria Recientemente Llegada Al país Tuve La oportunidad De acompañarle A él En una Gira De trabajo En donde Justamente Se estaba Visitando A los Productores Y agricultores Del país Con esta Con este Propósito El tema De bajar Costos De hacer Accesible La alimentación Básica Y saludable Para la Población Panameña Y como El gobierno Podría Invertir Más Y apoyar Más La producción Alimenticia Y hacerla Accesible Para las Y los Panameños En su Dieta Familiar Todos Decimos Nos Encontramos En un Momento Histórico De crisis Pero yo A mí Realmente Me gusta Agregar Pero de Grandes Oportunidades ¿Sí? Oportunidades Donde Se han Reflejado Los retos Que tenemos Y como ya Mencioné Panamá Muy afortunada Porque son Retos Pero son Retos Perfectamente Alcanzables ¿Sí? Y entonces Eso Le da Una Ventaja A Panamá Sobre Muchos Países La brecha Que tiene Es una Brecha Que Definitivamente Se puede Alcanzar Se puede Cerrar Pero también Tenemos Oportunidades Como La variación En el Clima Las condiciones De producción Tecnificar Mejor El almacenamiento De De los Productos ¿No? Utilizar Nuevas Tecnologías Que nos Permitan Hacer Cambios Revolucionarios Para los Pequeños Agricultores Panamá Realmente Tiene Esta Oportunidad De Convertirse En un Centro De Trasbordo De Alimentos ¿Sí? El Desarrollo De Tecnologías Como ya Mencioné Para la Pequeña Agricultura Podría Combinarse Con la Posición Geográfica Única Que tiene Para Este Propósito De acuerdo Con la CEPAL También Quiero Agregar Que Y en Esta Misma Línea De Hambre Cero La Agenda 2030 Para el Desarrollo Sostenible En Este Mundo De Post Pandemia Requiere De Una Cooperación E Integración Regional Un Mundo Más Multilateral Con Nuevos Estratégicos Y Mayor Integración Productiva Y Esto Quiero Conectarlo Con lo Que ya Mencioné De la Situación Y la Ubicación Y la Realidad Privilegiada De Panamá No No Solo Para Reducir Estos Pendientes En Su Población Pero También Para Contribuir En Centroamérica Y En El Resto De América Latina Y El Caribe Quisiera Ya Me Extendí Bastante Realmente A Mí Este Tema Me Apasiona Mucho Quisiera Realmente Cerrar Mi Intervención Aludiendo Al Compromiso Del Secretario General De Las Naciones Unidas En Este Día Mundial De La Alimentación Subémonos Y Aunémonos Al Compromiso De Crecer De Nutrir Y Preservar Todo ello De Forma Conjunta Haciendo Todos Un Frente Común Muchísimas Gracias A FAO Por La Invitación Y Reconocer Nuevamente El Esfuerzo Del Gobierno Y Los Diferentes Sectores De La Sociedad Y El Rol Destacado Del Sector Privado Y De Todos Aquellos Micro Pequeños Y Medianos Productores Agricultores Que Están Contribuyendo Sosteniblemente Con La Nutrición De Los Ciudadanos Panamones Muchísimas Gracias Muchas Gracias Señora Mundoate Por Sus Palabras Sin duda El Multilateralismo Y La Suma De Esfuerzos Es Clave Para Avanzar Con Pasos Firmes Hacia La Construcción De Los Objetivos De Desarrollo Sostenible En Esta Última Década Que Tenemos Por Delante Y En Particular Para Garantizar La Nutrición De Los Niños Y Las Niñas Como Usted Ha Mencionado En Su Mensaje Y Precisamente Para ello Hoy en día Contamos Con Una generación Que tiene La posibilidad De El Hambre Del Planeta Las Niñas Niños Y Jóvenes De Hoy Pueden Ayudar A Mejorar No Sino Sus Puedes Sus padres Y amigos Siendo Más Conscientes De Lo Que Comen Y Cómo Tratan Y Piensan Sobre La Alimentación Ellos Pueden Convertirse En Agentes Del Cambio Positivo Y Ayudar A Sensibilizar Sobre El papel Tan Importante Que Tiene La Alimentación Los Estudiantes Y Toda La Comunidad Escolar En General En Este Momento También Se Han Visto Alteradas Subidas Por Esta Pandemia Y Han Ten Que Adaptarse Este Nuevo Entorno A Estudiar De Forma Virtual Lo Que Ha Marcado También Nuevas Formas De Educación Y Para Conocer La Experiencia De Panamá En Este Sentido Contamos Con La Participación De Su Excelencia Maruja Gordae De Villalobos Ministra De Educación De Panamá Que Compartirá Con Nosotros Las Acciones Del País Y Los Desafíos Para El Futuro Adelante Señora Ministra Buenos Días A Todos No Puedo Dejar De Darles Un Saludo Especial A Cada Uno Quiero Decirles Que Se Ven Rosados Saludables Alegres Llenos De Fe Bueno Protocolarmente Me Corresponde Dar Un Saludo Muy Especial Al Coordinador Subregional De Hermoso Proyecto Vinculado A Mejorar Toda La Situación Integral De Los Estudiantes Del País A Su Excelencia Cristina Munduate Quien Tuve La Oportunidad De Conocerla Hace Casamente 15 Días En Capira Y Tengo Una Cita Pendiente Con Usted Doña Cristian La Verdad Que Me Encantó Escucharla Y El Presidente Me Dijo Ya Te Reuniste Con Ella Por Otro Lado Que Se Generó De La Pandemia Ha Sido Un Aliado Estratégico En El Desarrollo De Acciones Para Mitigar La Situación Alimentaria No Puedo Dejar De Saludar A Elisa Suárez Elisa Te Ve Súper Bien Te Lo Tenía Que Decir Yo Rompo Usualmente El Protocolo Y Obviamente En Este Tipo De Reuniones Se Puede Igualmente Encantada De Que Nos Acompañe Don Modesto Figueroa Representante Don Modesto Saludos Gusto Conocerle El Representante Del Comité Nacional Del Diálogo De Agricultura Familiar A La Secretaria Técnica Del Gabinete Social Y Representante Del Ministerio De Desarrollo Social Quien Es La Persona Que Ideó Desarrolló Y Ha Hecho Posible Edith Castillo El Plan Colmena En Nuestro País Y Todas Las Estrategias Que Están Apuntando A Reducir Esa Brecha De Pobreza Y Desigualdad Donde El Hambre Es Uno De Los Pilares Fundamentales Y Esa Reducción Que Se Requiere A Los Representantes De Provisión De Servicios De Salud Del Ministerio De Educación A La Doctora Yelkis Gil Y No Puedo Dejar De Saludar Antes De Cerrar A Todo El Equipo De La Fao A Erika Israel A Las Otras Personas Que Están Y Un Saludo A Nuestra Querida Doctora Mujer Líder Internacional No Solo Nacional Jerusalén Smith Médica Panameña Guna Y Que Definitivamente Los Aportes En El Campo De La Medicina De La Ciencia Y Sobre Todo De La Interculturalidad Ha Sido Básico Para Nuestro País A M Me Corresponde Compartirles Lo Que Ha Ocurrido En Este Tiempo De Pandemia Bajo El Título Que Me Han Asignado Educación Del Siglo 21 Desafíos Para Panamá En El Contexto Del COVID Y Definitivamente Retomo Las Palabras De La Señora Munduate Desafíos Oportunidades Y Yo Digo Es Complejo No Es Complicado No Hablemos De Complicado Es Complejo Por Las Variables Que Están Interviniendo Ministerio Educación Como Sistema Educativo Y Obviamente Transversalizar El Tema De Garantizar La Alimentación En Estos Tiempos Podemos Ir Pasando La Paso Yo La Paso Ustedes Muy Bien Avancemos Nosotros Desde El Mes De Marzo Y Nada Más Para Ponernos En Contexto Podemos Avanzar Desde El Mes De Marzo Que Inicia La Pandemia Obviamente En Medio De Nuestro Primer Año De Gestión Administrativa De Gestión De Gobierno Ya Formalmente Nos Vimos A Nueve Días Escasos Haber Iniciado El Año Electivo Con Una Interrupción Abrupta Y Con Obviamente Contener Las Manos Así Que Hacemos Como Hacemos Por Donde Comenzamos Y Uno De Los Organismos Que Desde Día Uno Nos Llamó Para Dar El Apoyo Y Dar El Acompañamiento Uno De Los Organismos Multilaterales Fue La FAO Definitivamente Que Todo El Tema Por Las Fases Que Hemos Pasado Y Esto Solamente Es A Manera De Que Ustedes Puedan Conocer Que Nosotros Como País Y Yo Si Quiero Dejarlo Bien Claro Nosotros Contamos Con Una Ruta Una Planificación Estratégica Obviamente Con Una Emergencia Educativa Porque Como País Es La Primera Vez Que Le Hemos A Guardado Y Sobre Todo De Esa Magnitud Teniendo Ya Indicadores De Pobreza Multidimensional Teniendo Otra Serie De Factores Que Definitivamente Iban A Modificar Cualquier Estrategia Ya Planificada En Otros Tiempos Que Hemos Visto Interrupciones Pero No De Esta Magnitud Y Sobre Todo Afecta La Vida Y La Salud Así Que Nosotros Pasamos Por Una Serie De Etapas De Fases Hasta Nosotros Poder Llegar El 20 De Junio Al Restablecimiento Del Año Electivo Y Nuestra Estrategia Se Basó En Tres Ejes Fundamentales Primero Mantener Las Respuestas Efectivas A Los Estudiantes Durante La Emergencia Y Post Crisis Obviamente Nosotros Aún Estamos En La Emergencia Y Cuando Establecimiento De 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 Poder Empezar A Desarrollar Aplicaciones Digitales Las Teleclases Todo Lo Que Ocurrió Durante Ese Tiempo Sin Embargo No Olvidarnos Que El Aspecto De La Resiliencia Y El Aspecto De La Alimentación Fue Crucial En Esta Etapa En Virtud De Todo El Distanciamiento Social Que Dispusieron Las Autoridades De Salud Nosotros En Una Forma Muy Toda La Alimentación Que Se Iba A Consumir Durante El Primer Trimestre A Través Del Programa Alimentación Escolar Complementaria Al Programa Panamá Solidario En Esta Primera Fase E Igualmente Hacer Las Coordinaciones Con Las Juntas Técnicas Los Directores Regionales De Saber Cuál Era La Situación En Cada Niño Nosotros Este Año Hemos Tenido Retos Como El Programa De Vacunación Que Se Desarrolla Desde La Escuela El Programa De Micronutrientes El Programa De Ingesta De Fluor No Lo Hemos Podido Desarrollar Nosotros Tenemos Una Mesa Instalada En Conjunto Con El Ministerio De Salud Sin Embargo Se Están Haciendo Todas Las Gestiones Para Tratar De Completar Lo Que Queda Del Año Ubicar A Los Estudiantes Y Ya Con Una Mesa Instalada Desde El Ministerio De Salud Con Epidemiología Y Desde El Consejo Consultivo Que Preside El Presidente Consejo Consultivo De Salud Verificar Todo El Tema Vinculado A La Nutrición Y Alimentación De Nuestros Estudiantes Otro Criterio Importante Para Desarrollar La Estrategia Fue Garantizar El Derecho De Los Más Vulnerables Los Más Vulnerables Son Las Personas Que Viven En Los Quintiles Más Bajos De Pobreza Como Los 300 Corregimientos Más Pobres Los Estudiantes Con Discapacidad Las Estudiantes Menores De Edad Embarazada Los Estudiantes De Riesgo Social Y Sobre Todo Nuestra Gran Población De Jóvenes Y Adultos Que Aunque No Sean Niños Y Que Estén En Edad Escolar Menores De 15 18 Años Igualmente Es Una Parte De Esa Estrategia Es Nosotros Definir Una Ruta Crítica Para Garantizar La Implementación De Las Fases De Sus Ejes De Trabajo Y Poder Nosotros Responder A La Emergencia En Casa Como Lo Estamos Haciendo En Este Momento Dar Continuidad Podemos Pasar Al Año Electivo 2020 Y Prepararnos Para El Año 2021 Podemos Pasar Muy Bien Nosotros Desde El Mes De Marzo Iniciamos Todo El Proceso Y La Planificación Para La Prevención Y Monitorio Del Contagio Cuando Las Escuelas Estuvieron Abiertas Este Fue El Segundo Documento Que Se Publica A Nivel De La Región Avalado Por Las Autoridades De Salud Internacional Sobre El Contagio Para La Prevención Y La Mitigación Sobre Todo Nosotros Creyendo Que Si Vamos A Poder Tener Las Nosotros Ya Contamos Con Podemos Pasar Con Toda Esta Serie De Elementos Para El Año Electivo 2021 2022 Por El Otro Lado Mientras Tuvimos La Supensión En Casa Nosotros Realizamos Como Muy bien Lo Dijo También La Señora Mundo Ate Nosotros Utilizamos El ODS 17 Para Impulsar Todos Los ODS Sobre Todo El ODS 4 Y ODS 1 Que Es Hambre 0 En La Cual A La Fecha De Hoy Y Yo Quiero Aprovechar Que Está La Directora Ejecutiva De APEDE Si Nosotros No Hubiéramos Tenido Estas Alianzas Nosotros Hubiéramos Dejado Alcanzar A Más De 400 Mil Estudiantes Estas Alianzas Al 30 De Septiembre Están Valoradas Prácticamente 28 Millones De Dólares Que El Sector Empresarial Del País Las ONG Han A Tido Cuando Nos Reunimos Los Ministros De La Región Inclusive Países Que Cuentan Con Televisión Educativa Que Nosotros Hayamos Podido Sobre Todo Sostenerla Y Garantizarla Para El Próximo Año Ode Nosotros Tenemos Más De 2000 Horas De Emisión En Aire En Programas De Televisión Y Más De Tres Mil En Programas De Radio Y No Solamente La Transmisión Es La Aquello Que Se Da En Un Plan De Estudio En El Currículo Y Que No Solamente Alcanzamos Televisión Y Plataformas Tecnológicas Sino En Los Lugares De Nuestro País Donde No Hay Internet Donde No Llega La Luz Y Sabemos La Realidad Nuestro Contexto Tenemos El Resiliencia Y No Fue Fácil Nosotros Hemos Atendido Alrededor De 6 Mil Docentes En Situaciones De A Ver De No Le Voy a Hablar De Salud Mental Porque No Soy Quien Para Decirlo Pero En situaciones Emocionales Que Requieren Apoyo A Acompañamiento Estudiantes Graduandos Que Si Se Han Visto Afectado Emocionalmente Por Esto Familias Con Estudiantes Que Tienen Algunas Condiciones De Discapacidad Y Salud Mental Así Que Nosotros Establecimos Primero Esa Línea De Apoyo Para Trabajar La Resiliencia Y Sobreponernos A La Situación De Crisis Y Emergencia Igualmente Cuando Nos Discusimos Con Toda La Comunidad Educativa Incluyendo Una Reunión Previa Con El Presidente Dar Inicio Al A Distancia Quiero Decirles Que Nadie Puede Imaginar Lo Lo Representa Esto A Nivel De Ver Todos Los Elementos Todas Las Variables Todos Los Obstáculos Que Se Pueden Dar Sin Embargo Nosotros Pudimos Con El Apoyo También De Otros Ministerios De la Región Montar Un Currículum De Emergencia Priorizado Y Establecer Unos Líneameter De Trabajo Muy Puntuales Para Que Eso Que Se Estaba Viendo En Televisión En Radio En Plataformas Estuviera Todo Articulado Con El Plan De Estudio Que Establece Un Currículo Priorizado Que Apunta A Competencias Específicas Y A Competencias Básicas Para Ser Promovido De Grado Y Más Que Promociones Para Tener Los Aprendizajes Necesarios Para Pasar Al Siguiente Nivel Podemos Pasar O Al Siguiente Grado Así Que Ese Fue Un Trabajo Que Sin Embargo Nosotros Sabemos Podemos Pasar Que Nuestra Nuestra Gran Limitación Es La Capacidad De Internet Que Tiene El País Tiene Un 40% De Cobertura De Internet Y Del Informe De Contraloría De Ese 40% Solo El 30% De Los Niños Del Sector Oficial De La Clase Media A Media Baja Tienen Acceso Internet En Las Casas Por Tanto Nosotros Decidimos En Forma La Verdad Que Fue Maratónica Desarrollar 168 Guías De Contenido Que Primero Fueron Colgadas En El Portal Con Nuestros Curriculistas Con Miles De Docentes Lo Bueno De Esto Es Que Esto Fortaleció Y Dio Mucha Sinergia Entre Todo El Personal Aquí Nosotros Veníamos A Trabajar 10 11 Una De La Mañana Cuando Solo Habían Cinco Personas En El Ministerio Educación Pero Bajo La Premisa De Que La Educación No Para Nosotros Hicimos El Esfuerzo Tuvimos Muchos Compañeros Contagiados Algunos Ya No Están Pero Se Tuvo Que Hacer El Esfuerzo Y Esto Para Nosotros Es De Mucho Valor Y Esto Ha Sido Valorado Por La Comunidad Educativa Y Nosotros Inclusive Pudimos Desarrollar Material En Lengua Materna Por De Que Toda La Comunidad Educativa De La Comarca Hunayala Y Aquí Está Jerusalén A Través Del Cacique Rengifo Navas Y De Toda La Estructura Organizativa Política Vinieron El De Mes De Juli Nos Entregaron El Currículo Contextualizado Con Pertinencia Cultural Respetando La Lengua Materna El Entorno Del Desarrollo De Su Historia Su Pertinencia Cultural Y El Respeto A La Madre Tierra No Se Si Es Equivocada Jerusalén Pero Por Ahí Va La Cosa Entonces Ya Los Niños En La Comarca Hunayala Hace Dos Semanas Entregamos Las 8000 Guías Que Estaban Pendientes Hemos Tenido Algunos Procesos De Atraso Porque Había Un Desabastecimiento De Papel En País En La Región Y Nosotros Actualizamos Las Guías Para Educación Telebática De Premedia Que También Desde El Año 2003 Así Que Hemos Aprovechado Y Este Material Se Está Revisando Para Dejarlo También Disponible Para El Próximo Año Electivo Podemos Pasar Muy Bien Entramos En El Tema De La Brecha Digital Entendiendo Toda La Situación Que Hay Nosotros Pudimos Hacer Alianza Con Microsoft Y Yo Si Les Quiero Decir Y Aquí Hablo A Los Empresarios Sobre Todo A Los Tomadores De Decisiones Políticas En Marzo No Había Un Solo Estudiante Con Correo Electrónico Hoy Tenemos 532 Mil Estudiantes Que No Solo Es Un Correo Es Un Mecanismo De Comunicación Esa Estructura De Microsoft Me Permite Interactuar En Microsoft Team Tenemos Alrededor De 200 Mil Estudiantes Me Dicen Ah Pero Es Beneficio Nosotros Estamos Invirtiendo En Algo Que No Se Tenía Es Más Estuviera Costado Con Nuestras Estructuras De Decisión Política Tres O Cuatro Años Llegar A Esto Y Sencillamente Se Tuvo Que Hacer Así Así Cuando Hablamos De Todo El Tema Del Cierre De La Brecha Digital Es Que Nosotros Ya Tenemos Un Plan En Con Con La IG Con Senacit Y Otros Actores Para Ir Cerrando Esa Brecha Digital Obviamente Esto Cuesta Dinero Sin Embargo Nosotros Tenemos Ya Ya Los Docentes Se Comunican Por Teams Dan Su Clases Por Teams Obviamente El Gobierno Firma Un Convenio De Colaboración Con Microsoft Y A Su Vez Con Las Telefónicas Y Que Ha Sido Criticado Porque Solo Cubren A Los Estudiantes Donde Viven Que Hay Internet Pero Esa 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 Realidad Pero Si Nosotros Valoramos Eso Son Millones De Dólares Que La Telefónica En Medio De 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 Toda La Situación Que Se Dio Sobre El Pago De Impuestos Y El Han Liberado La Data Para Los Estudiantes Que Tenga Teams Y Que Estén Utilizando La Plataforma Ester Que Esa Plataforma Que Se Diseña De País No Es Un Moodle Cualquiera Es Una Plataforma Que Lleva Contenidos Que Lleva Objetos Virtuales Que Lleva Todo Un Proceso De Gamificación De Juegos De Incentivo Y Que Un Apoyo Para El Docente Que Pasó Por Un Proceso De Validación En Una Escuela De Pacora Yo Sé Yo Estoy Clara Y Ya Lo Entendí Antes No Dormía Por Eso Que Todo Cambio Va A Producir Resistencia Rechazo Pero Saben Que Yo Por lo Menos Le Puedo Decir Hay Escuelas De La Ciudad Capital Y Del Interior Que La Primera Semana De Julio Cuando Iniciaron Las Clases Reportaron 19.000 Reuniones Le estoy Hablando Escuelas De 4.000 Estudiantes Entonces Es ese Proceso De Irnos Familiarizando Y De Irnos Adaptando Si Tenemos Que Capacitar A Los Docentes Pero Nosotros No Podíamos Esperar Tener El Escenario Perfecto Si No Estuviéramos Como Algunos Países Con Un Dolor En La Cabeza Tenemos 670.000 Estudiantes En Nuestro Registro De Matrícula La Escuela De Esos El 30% Si Mantiene Conectividad El 70% No Pero Yo No Puedo Aumentar Ese Índice Porque En Las Casas No Hay Entonces Ya Estamos En Ese Proceso Desde Presidencia Con La IG Y Estamos Inclusive Para Fin De Año Generando En 150 Comunidades Internet Satelital A Traves De Un Proceso Totalmente Transparente De Contratación Para Poder Garantizar Ese Internet En Las Escuelas Y Poder Ir Cerrando Esa Bella Digital Donde Van Interviniendo Muchos Factores Que Van A Ayudar Al Logro De Los Aprendizajes Podemos Pasar Bueno Nosotros Si podemos Pasar Nosotros Mire Lo rico De Esto Que Antes Yo Soy Docente Yo Estuve 10 Años En Salón De Clases Directora He Pasado Por Todo 31 Años Ya No Me Me Sacan La Educación Siempre Va A Ser Cuestionada Que Me Van A Hacer Auditoría Ya Nuestros Docentes Directivos Y Supervisores Reciben Semanalmente Mensualmente Un Formulario Por Eso Nosotros Estamos Manejando Data Y Me Han Señalado Fuertemente Son 60 Mil Son 58 Mil Digo Primero Eso Es Transparencia Segundo Ya Sabemos Que Son 58 Mil Que No Están Pero Si No Hubiéramos Tenido Data No Tuviéramos La Red De Retención La Red De Retorno No Tuviéramos Es Más Nosotros Nos Reunimos El Lunes Con El 20 De Octubre Y Sabemos Que Nuestro Sistema De Alerta Pero Crítico Se llama Comarca Nove Cordillera Coronte Piedra Roja Zona 12 Que Posiblemente En helicóptero Podamos Llegar Y Quizás Para Ellos Nosotros Tengamos Que Hacer Una Medida De Recuperación Paralela Para El Próximo Año Porque Tampoco Vamos A Decir Todos Van A Pasar Nosotros Hemos Tomado La Medida De Que Estamos Haciendo Una Carga Del Siaze Que Es La Estructura Del Sistema Para Que Los chicos Pasen Continuo En el Sistema Los Estudiantes Pasarán Con Sus Notas Estamos Haciendo La Carga Masiva De Matrícula Para Son Las Innovaciones Y Las Lecciones Aprendidas También Aprendidas De Lo Que Ha Acurrido En La Región Que Nos Están Llevando A Hacer Esos Cambios Pero Nosotros Tenemos Que Hacer Lo Posible Para Que Esa Transformación Docente Apunte A Lo Digital Sobre Todo La Formación Docente Nuestros Docentes Les Costó Y Es Parte Yo Hubiera Estado En Un Salón De Clase Y Digo Cómo Atiendo Cómo Me Reparto Los Que Tienen Whatsapp Los Que No Tienen Nada Los Que Les Tengo Que Llevar La Guía Y Es Complejo Es Complejo El Que No Está En El Insight Del Sistema Todos Los Días Sin embargo Nosotros Hemos Logrado Tener Una Base De Datos Que Nos Permite Con Evidencia Científica Tomar Decisiones Y Eso Creo Que Ha Ha sido uno de los grandes pero los grandes saltos que hemos tenido pues además de todo lo que se ha hecho pero esto para nosotros es la base de todo podemos pasar ya estoy acabando muy bien este es el programa de televisión los niños recibieron sus materiales y a mí me dicen pero no te da dolor que la niña en la maca le digo bueno me daría dolor si no hubiera hecho nada en todo el año y cuando llegue el otro año o sencillamente estuviera como cuando salió en el 2018 entonces Yo creo que Yo creo que es un tema de la Imejera Yo creo que es un tema de entender que si hay oportunidades Obviamente nosotros el otro año vamos a un proceso de evaluación educativa a inicio de año nosotros vamos a una fase de diagnóstica nosotros apuntamos por aquellos que nos habló UNICEF y los organismos que aquí representa en este caso la señora Mundoate de que hay una abogacía por la apertura de las escuelas claro entendiendo que hay medidas de bioseguridad y que hay todos los protocolos que tenemos pero los niños necesitan ir a las escuelas y los niños necesitan ir a las escuelas y los niños necesitan ir a las escuelas y los necesitan mientras en estas comunidades no tengamos la capacidad en tener los niños necesitan a sus maestros y ahí nosotros vamos en ese proceso podemos pasar en ese acompañamiento y entendiendo que tenemos grupos vulnerables que no podemos descuidar por eso nosotros todos los lunes nos reunimos para hacer un corte y las alertas son panamá centro usted no lo crea comarca 9 colón y panamá oeste ahí tenemos un nudo crítico del 8% de la población no sabemos si fue porque no se contestó pero ya dijimos suspendemos todo bueno el equipo que está en eso y nos vamos a ir a las comunidades a buscar a los estudiantes porque nosotros teniendo un país que no es extenso digo tenemos una diversidad de territorio pero no es extenso geográficamente como otros países como brasil o como venezuela como colombia de que no podamos trasladarnos a esas comunidades a ver qué pasó con los estudiantes entonces obviamente esto es una ruta yo sí quiero nada más hacer énfasis en la que sigue que con esa termino de todo lo que nosotros seguimos trabajando para organizarnos para el otro año pero yo sí quiero decirles algo esto se oye muy bonito y esto puede desaparecer o no sin embargo lo que nosotros estamos haciendo es tenemos una mesa instalada con expertos y con equipo técnico para hacer una propuesta de un marco general de política pública para el otro año que significa tenemos que entonces no es el tema de que yo llevo un proyecto que no es mala idea a la asamblea pero si yo no digo voy a tener una política pública de equidad digital yo voy a perder todo esto que he ganado y sabemos que nuestros contextos de gobernanza eso pasa la política de educación a distancia que también me da opción a que desarrollemos educación semipresencial por exámenes de suficiencia homeschool o sea ya sabemos que lo podemos hacer como país o sea la la pandemia nos obligó a eso una política de un plan nacional una política nacional de lectura las políticas de sting o sea una serie de políticas públicas que estamos llevando exactamente para lo que nosotros hemos logrado que tampoco va a modificar nuestras leyes orgánicas porque las leyes orgánicas ni lo habían concebido en ningún momento esto poder decir sabes que se instaló en el país y lo vamos a dejar porque la política pública si la respetamos trasciende gobierno y es una política de estado entonces yo quiero pasar la siguiente porque la siguiente es la más importante hoy que estamos en el día a 40 años de celebración del día mundial de la alimentación nosotros si estamos preocupados el otro año de tener las escuelas parcialmente abiertas estamos hablando quiero que sepa que viene y en un tirón hay un poco grande con algunos sectores porque si estamos hablando de tener las escuelas semi presencialmente nosotros de todo el conglomerado que tenemos de escuela nosotros tenemos y los amigos de la fao que incluso nos están patrocinando un proyecto de 41 escuelas que no tienen agua además tenemos 1.227 escuelas con insuficiencia de agua y 80 que no tienen nada pero es porque las comunidades no tienen suministro de agua sin embargo estamos en esos procesos de cosecha de agua de instalación de tanques de reserva de pozos brocales de un sinfín mire llámese muchos términos ya me dio que sé algo de esto parece ingeniera del área de del área de hidro hidro algo a hidrología exacto muy bien entonces hemos organizado mesas de trabajo interinstitucionales intersectoriales para poder garantizar esa apertura con agua con los lavamanos estos sencillos de de esos tanques que ustedes saben que son desechables y no generar gastos sino garantizar la bioseguridad sobre todo con el tema del agua porque porque estuvimos la duda cocinamos o no en las escuelas y aquí están todos los expertos de nutrición o sea no es lo mismo que yo le dé la bolsa de comida a los niños a que el niño reciba su comida caliente en la escuela así que nos vamos a encontrar ante ese gran reto pero es la única manera de garantizar la nutrición y la alimentación adecuada a nuestra población sobre todo estamos hablando de 400 mil estudiantes que viven en ese margen de pobreza extrema y que nuestro plan colmena nos ha identificado los corregimientos más pobres del país donde tenemos alrededor de 1800 escuelas y que a través de la alimentación porque ahí es la importancia del menú balanceado de los menú gaba de todo lo que implica las granjas escolares las granjas familiares el plan de el programa de salud escolar articulado con el ministerio de educación la vacunación los micro micronutrientes si nosotros garantizamos eso nosotros vamos a garantizar mejores resultados en los aprendizajes y ese cerebro de ese niño pequeño o de ese estudiante de tercero o cuarto grado obviamente va a estar recibiendo los nutrientes que necesita para hacerle frente a las demandas del aprendizaje nosotros una vez iniciada las clases a distancia en el mes de julio decidimos entonces cambiar la forma del despacho y hemos hecho una excelente coordinación con el mida y las comidas que se habían licitado para entregar a las escuelas en periodo lectivo presencial las entregamos a cada escuela a cada familia y ahí debe haber un seguimiento sobre todo de los promotores comunales y del equipo psicopedagógico también nosotros hemos hecho un excelente trabajo con el nuevo director del fondo agropecuario donde los semovientes y todo lo que implica el recurso y el patrimonio que había en el fondo agropecuario fue entregado para que los animales no murieran y pudieran consumirse en buen estado el tema de bueno yo no sé mucho de eso yo soy medio vegetariana pero por ahí va la onda el tema de de la cría de pollos incluso estamos con el tema de las tilapias el tema de las gallinas ponedoras y todo eso se está trabajando con el fondo agropecuario y hemos hecho inclusive con el arap una alianza también por otro lado el proyecto de suministro de agua donde se están donde se están agregando empresas privadas que también quieren apoyar y ya encontramos la solución para hacer la transferencia de recursos a través de las juntas comunales y poder en forma inmediata tener el agua al primero de febrero que inicia nuestro nuestro año escolar nosotros seguimos con el pilotaje del proyecto estudiar sin hambre que no es solamente comida son ocho componentes vinculado agua inocua a la manipulación de los alimentos a los menú gabas al programa de peso y talla que lo vamos a llevar el otro año completo aunque sea semipresencial a toda la transversalización del cuidado del ambiente de los desechos orgánicos de las granjas familiares de los huertos escolares de todo lo que implica el sistema ese ecosistema para ello poder finalmente consumir un alimento saludable inocuo y poder este garantizar lo que requiero como niño como estudiante en ese proceso a través de la escuela somos parte del consejo consultivo de salud y me honra decirles que el decano de la facultad de medicina tiene una especialidad en nutrición y ha estado muy pendiente de todo ese proceso que se va a dar y que estamos ya trabajando con la mesa de trabajo de minsa inclusive que hay dos programas separados de salud y nutrición escolar el de la caja y el de minsa y se va a fusionar para poder tener mayor alcance y cobertura el tema de la compra a los productores locales y obviamente todo esto se conjuga con un plan de retención para evitar la deserción escolar nosotros estamos ya preparados con una normativa y unos lineamientos sabiendo que como país y como y como comportamiento observado en la región puede darse un rebrote puede tener un repunte sin embargo nosotros vamos a un proceso de pilotaje en noviembre en las escuelas y ver cómo sería esa escuela con 500 o con mil estudiantes con el 25 por ciento en la toma de temperatura en el lavado de manos porque digo nosotros acá podemos escribir y pensar y tener las mejores ideas pero la escuela que tiene que hacer la fila que está en la parada de san miguelito la escuela de allá del cacao la escuela de capira la escuela de la comarca queremos hacer un pilotaje de a qué nos vamos a enfrentar y sobre todo garantizar que los más vulnerables como muy bien lo lo solicita la fao y los organismos multilaterales los más vulnerables van a ser atendidos y deben ser visibles yo creo que ese nuestro gran reto en este tipo de pandemia en este tipo de emergencia y cierro con esto son los grupos que siguen quedando invisibilizados y estamos hablando que para los países se espera de un 10 a un 15 por ciento de deserción escolar tenemos una de las excepciones escolares más altas de la región y si nosotros sumamos la diserción a los 50 mil que aún no tenemos eso es crítico para no decir otra palabra sin embargo nosotros con ese panamá solidario que más que un eslogan es la capacidad de la empresa privada de los organismos multilaterales y los organismos intersectoriales hemos podido poner en marcha la educación de nuestro país con retos con desafíos con los sistemas de evaluación que tenemos que mejorar pero nosotros tenemos que enfocarnos de que la educación es el mejor nivelador social que hay y que obviamente se conjugan una serie de factores y que para nosotros y para este gobierno como lo dijo incluso la señora munduata el señor presidente la primera ley que propone el primer consejo de gabinete es el proyecto de la ley estudiar sin hambre que apunta a garantizar eso y si lo han hecho otros países con millones de estudiantes nosotros lo podemos hacer así que yo quiero darle las gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este día de todo lo que están haciendo muy muy desprendidamente no sólo la fao sino también los otros organismos multilaterales y el liderazgo que ha llevado la fao yo lo tengo que reconocer en orientarnos en acompañarnos técnicamente vieron que ya hablo de palabras así muy técnicas del de los especialistas y la idea es nosotros hacer alianzas exactamente para cumplir ese o de ese 4 que definitivamente es impactado y que nos impacta en ese o de ese 1 entonces de eso se trata el estar con ustedes compartiendo lo que hemos hecho y definitivamente retos y desafíos de grupos resistentes de no tener recursos de no saber qué va a pasar desde la parte epidemiológica de que los papás quieren vacunas y mis hijos estuvieran pequeños seguro yo quisiera una vacuna no los voy a mandar pero nosotros nos estamos preparando para eso y yo lo único que les pido es que no nos dejen solos nosotros queremos seguir contando con la empresa privada con los organismos multilaterales con todos los otros sectores inclusive en este caso productores locales con los académicos aquí tenemos a la doctora y la idea es que nosotros podamos fortalecernos porque la educación en nuestro país tiene grandes retos está muy bonito lo que yo he dicho pero si nos vamos a ver el rostro de un niño un niño que no aprendió a leer en sexto grado un niño que no trabajó con su lengua materna un estudiante de noveno grado que hizo pizza y salimos casi dentro de los últimos dos países más bajos entonces cada vez que hablamos todo eso hablamos de esos rostros que no van a tener las competencias para hacerle frente a las demandas del mundo y que no van a poder llevar una vida digna y que ese círculo de pobreza los va a dejar atrapados y no deben ser condenados por haber nacido en esa situación así que de nuestra parte un saludo y sabemos que contamos con ustedes muchas gracias muchísimas gracias por su interesante presentación señora ministra y por compartir con todos nosotros su experiencia y precisamente con ustedes con el meduca y para sensibilizar a toda la comunidad educativa hemos organizado un concurso de dibujo con las escuelas vinculadas al programa de escuelas saludables y también con las escuelas pilotos del programa estudiar sin hambre para promover este mensaje del día mundial de la alimentación y sensibilizarles se les ha invitado a participar virtualmente a un concurso de dibujo para compartir sus ideas sobre lo que es la alimentación saludable y también que nos compartan su visión sobre los héroes de la alimentación hoy vamos a conocer el nombre de los ganadores van a ganar este premio que les presento aquí una tableta para que puedan continuar con sus estudios virtuales y para que también pues puedan enriquecerse también a través de otras plataformas y bueno vamos a conocerles a continuación en la categoría de 4 a 5 años nuestro ganador es jafet sainz de la escuela lirice de panamá oeste que nos ha presentado este dibujo que van a ver a continuación como ven con base en el lema del lema del lema del lema de la mundial de la alimentación con los componentes de cultivar y por último en la última categoría del concurso que comprende los estudiantes de 9 a 12 años nuestro ganador es jose falcón de la escuela amelia denis de icaza en san miguelito una de las participantes en el programa piloto de estudiar sin hambre como verán en este dibujo habla ha plasmado a todos los participantes del de los sistemas alimentarios y cómo cómo pueden desempeñar un rol en la alimentación saludable de panamá y con su bandera un aplauso bueno felicitaciones a los tres por este por este premio espero que les guste y que puedan aprovecharlo y agradecemos mucho que hayan compartido con todos nosotros su visión y que tengan ese compromiso con las dietas saludables y su respeto por los héroes de la alimentación en el futuro muchas gracias y a continuación todos ustedes tendrán la oportunidad de profundizar un poco más sobre la importancia de tomar acción para promover una alimentación más saludable desde distintos sectores y también como esta pandemia ha supuesto muchos desafíos pero también nos abre una ventana de oportunidad para realizar una reconstrucción con transformación de nuestros sistemas alimentarios para ello les voy a dar paso al señor y israel ríos es nuestro oficial de nutrición para américa latina y en el caribe quien va a introducir brevemente el tema y va a dar paso a continuación a nuestro conversatorio de hoy adelante señor ríos muchísimas gracias rosana y es un gusto estar aquí acompañado de tantas personalidades del mundo de la alimentación la agricultura el desarrollo sostenible vamos a iniciar este conversatorio con una breve introducción yo quisiera plasmar varios puntos sobre la situación en la que hoy día nos vemos y peor aún con el en el contexto de covid el mundo ha incrementado el número de personas en condición de hambre panamá no deja de ser la excepción cuatrocientas mil personas en panamá el equivalente al nueve por ciento de la población está en esta condición dificultad para adquirir alimento se estima que por con por causa de la covid diecinueve se incrementa este número de personas entre ochenta y tres y ciento treinta millones de personas con hambres en el mundo para el año veinte veinte a pesar de los avances que hemos observado que muy bien mencionó la señora munduate en el tema de la desnutrición infantil el retardo de crecimiento tenemos otro tema que es el sobrepeso infantil el exceso de peso ha venido ganando terreno y en los menores de cinco años representa una preocupación que se incrementa aún más en los niños los niños en las escuelas un estudio con el ministerio de educación el ministerio de salud reportamos el año pasado treinta y cinco por ciento sobrepeso en las escuelas y lo que ya se ha mencionado sesenta y dos por ciento de sobrepeso en adultos y cerca de veintisiete por ciento de obesidad en adultos que incrementan el problema de malnutrición en nuestro país la inseguridad alimentaria otro fenómeno que afecta a nuestro país y que afecta al mundo se se estima que por causa de la covid cerca de setenta millones de personas en nuestro contexto centroamericano experimenten inseguridad alimentaria grave o moderada y esta condición se refiere a la preocupación ansiedad o reducción en la calidad y cantidad de alimentos o simplemente no colocar alimentos a la mesa por falta de dinero o recursos y que por supuesto que debido al covid puede estar empeorando o afectando un mayor número de personas hay un tema importante que debemos rescatar también que es el costo de la alimentación saludable y cuál es ese ese también esa reducción en costo social que puede tener una dieta saludable en términos de impacto medioambiental hay diferentes modelos o definiciones de lo que sería una alimentación saludable nosotros en panamá nos basamos en las recomendaciones de la guía alimentaria basadas en alimento del ministerio de salud y que fue elaborada a través de un comité técnico multisectorial con participación de educación agricultura desarrollo social y con otros múltiples actores del contexto nacional también debemos considerar este este tema del sistema alimentario verlo de una manera integral importante reconocer cuáles son esos elementos del sistema alimentario que puedan contribuir a mejorar el acceso económico y físico a alimentos saludables y también modificar el ambiente principalmente son los aspectos de la cadena de suministro de alimentos en la cual hay que mantener activa la cadena de suministro de alimentos saludables trabajar a nivel del entorno alimentario creando esos espacios propicios que fomenten los hábitos alimentarios saludables y trabajar con los consumidores para empoderar a los consumidores para que tomen control de su propia alimentación ya para finalizar estas son algunas de las recomendaciones que estaremos abordando a través de las inversiones el trabajo a nivel de políticas públicas intervenciones a nivel de la cadena de suministro intervenciones o mecanismos para ser más eficiente la comercialización por supuesto el tema de protección social sensible a la nutrición estos programas de transferencia condicionada como panamá solidario serán algunos de los aspectos que vamos a abordar muy bien ahora vamos a dar inicio a nuestro conversatorio y en este panel le pido a cada uno de los expositores no más de cinco minutos el objetivo es desde la perspectiva de cada sector compartir cuáles son esas acciones realizadas durante la pandemia para mantener activos los sistemas alimentarios e identificar los principales retos de panamá para transformar dichos sistemas y avanzar hacia alambre cero voy a estar realizando algunas preguntas a cada expositor y vamos a iniciar con nuestro primer panelista se trata del señor viceministro de desarrollo agropecuario señor carlos rognoni quien hoy nos acompaña es el encargado de abrir este conversatorio el señor rognoni es licenciado en derecho y ciencias política por la universidad santa maría la antigua y maestro en derecho internacional y comparado se ha desempeñado como abogado independiente y asesor de comercio internacional en el sector público y privado el señor rognoni también es buen conocedor del sector agropecuario a través de su empresa familiar y como miembro de la junta de directores de la cooperativa colecha señor ministro qué acciones tomaron ustedes para apoyar los sistemas agroalimentarios nacionales y al productor nacional adelante buen día a todos eh quiero darles las disculpas por el señor viceministro ya se ya viene en camino está ahorita en un salón contiguo en el primer debate de una ley que le ha tocado a él por instrucciones del señor presidente presentarla defenderla y llegar a un punto de consenso entre productores comerciantes importadores y consumidores ya viene hacia acá me ha pedido que le dé algunas palabras cifras nosotros del despacho del viceministro estamos en la coordinación del programa panamá solidario y también iniciar saludando a todos los participantes ministra maruja gordoy licenciada del castillo doctor a don irán sánchez y demás miembros de este panel que hoy se encuentran eh presentes vía digital panamá solidario para más solidario ha sido una iniciativa del gobierno nacional que ha invertido más de 32 millones de balboas en adquisiciones de productos agrícolas y pecuarios eh a productores nacionales en épocas de crisis sanitaria una de las cosas importantes eh que ha generado este programa es que hemos impactado sobre dos ejes de seguridad alimentaria y nutricional eh las cuales son la disponibilidad de alimentos y la accesibilidad de alimentos nosotros desde panamá solidario hemos eh ocasionado que productores no hayan dejado de producir y que esas áreas de producción no hayan disminuido al contrario han aumentado individuos que se encontraban en otros sectores de la economía como la industria el comercio eh la el turismo los servicios han pasado han migrado hacia el área de producción agropecuaria hemos estimado que el impacto directo que se ha dado sobre más de cuatro mil eh productores de diversos rubros ha sido significativo eh invirtiendo más de 27.7 millones de dólares en lo que son proteínas alimentos cárnicos reces cerdos y 7.3 millones de balboas en vegetales frutas raíces y tubérculos eso ha ocasionado que podamos adquirir productos como cebolla frijoles pepino zapallo yuca ñame papa a pequeños productores del país hemos vinculado fuertemente a la agricultura familiar que es uno de los ejes fundamentales por el cual el programa panamá solidario se ha establecido quienes son los que realmente dentro de nuestro país garantizan la seguridad alimentaria y nutricional en esta época de crisis eh otro de los factores que nos que nos atañe dentro de de este programa es que se han producido más de cien eh cuatro millones de bolsas y se han entregado más de ciento veinticinco millones de libras de alimentos eso ha ocasionado que cada quince días estemos atendiendo a ciento noventa y tres mil familias eh y concentramos más de todo en las zonas rurales de difícil acceso en donde las familias no tienen la posibilidad de accesar o acceder a supermercados en donde pudieran canquear lo que son bonos o bonos solidarios o vales y tales que son otro otro mecanismo de eh acceso a la o accesibilidad a los alimentos para de tal forma que las personas no sufran el tema de no tener los alimentos en esta época de crisis lo que permite que ésta tenga alimentos buenos y de calidad brindándoles así granos proteínas frutas vegetales en la media de lo posible nosotros dentro de panamá solidario nuestra limitante es el factor tiempo muchos de los productos que nosotros quisiéramos a eh a los quisiéramos acceder tienen una un problema de eh lo muy corto lo perecedero que son en el tiempo por lo que nos dificulta a nosotros adquirirlo y poder entonces entregarlo de un productor a un consumidor por lo que entonces nos limitamos en algunos productos que sabemos que no podemos impactar en otros pilares de la de lo que es la san la seguridad alimentaria nutricional pero nos concentramos fuertemente en lo que es disponibilidad de alimentos y accesibilidad de los alimentos de este programa nosotros también hemos impactado algunas industrias que indirectamente ocasionan beneficio en productores como lo son leche huevo pollo queso eh quienes han beneficiado de forma indirecta estas agroindustrias adquiriendo productos como materia prima eh una realidad a la que hemos llegado es que si nosotros no hubiéramos invertido en estas agroindustrias productores pequeños de leche hubieran dejado de producir leche porque el mercado del queso se deterioró a tal nivel que las queserías los las pizzerías que son las que adquieren este producto cerraron y uno de los eh programas de apoyo al productor fue la adquisición de queso para que estos productores de grado C pequeños productores que ordeñan 5, 2 vacas por día eh pudieran mantenerse dentro del rol hemos apoyado también a los productores de arroz productores eh de otros rubros como les dije de otras industrias han pasado a la producción de arroz y hemos pasado eh o hemos aumentado comparación del año anterior un 12% de lo que son las áreas sembradas en promedio eh para lo que es el rubro agrícola esto nos 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 indica que el programa ha sido positivo hemos eh impactado en la producción de frijoles en la producción de piña en la producción de plátano melón sandía que se ha incrementado y que eran rubros como el caso de melón sandía papaya que tenían eh mercados internacionales de exportación y que se quedaron con mercados eh cerrados y nosotros como programa los absorbimos eh nosotros prácticamente más de 32 millones de balboas en adquisiciones de productos agrícolas el señor presidente de la república Laurentino Cortizo ha indicado que este programa se va a extender hasta hasta los meses de junio por lo que consideramos que pasaremos la la franja de los 50 millones de balboas invertidos en el sector agropecuario dinero que se queda en el país que circula entre las familias de los productores eh insistiendo sobre más de cuatro mil familias que tienen el día de hoy ingresos suficientes para eh hacer dinámica en los sectores rurales adquirir productos canjear sus productos con nosotros y así mismo hacemos una transferencia de de dinero entre ellos ofreciendo sus productos nosotros pagándoles con procesos mejorados a tiempo y que ellos puedan entonces seguir dinamizando la economía local la economía rural y que familias en áreas vulnerables como lo son las comarcas puedan acceder también a bolsas eh que nosotros llamamos mega bolsas las cuales producimos específicamente para estas áreas para que familias de este tipo eh puedan mantener entonces así sus alimentos eh de consumo diario muchísimas gracias a nuestro amigo Roy por acompañarnos y bueno enviamos un saludo al señor Ronioni esperamos que más adelante se conecte para un saludo a la audiencia también quisiera agradecer a los más de ciento cuarenta eh visorios o asistente a este evento vamos a dar paso al siguiente panelista se trata del presidente del comité nacional de diálogo de la agricultura familiar con ADAF señor Modesto Figueroa el señor Figueroa es productor del área de panamá este en el corregimiento de tortí y es miembro de la asociación de agroproductores de catrigandí también es el presidente del comité nacional de diálogo de la agricultura familiar bajo su gestión se han logrado con un trabajo mancomunado así como el trabajo con instituciones el Mida la FAO a través del programa Mesoamérica sin hambre apoyado por la AMEXIT la aprobación del plan nacional de agricultura familiar dos mil dieciocho y más recientemente la aprobación y sanción de la ley ciento veintisiete del dos de marzo del dos mil veinte por la cual se dictan medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá señor Modesto hablemos del rol de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria y nutricional panameña durante la pandemia y qué desafíos tiene en la etapa de recuperación de la pos pandemia por COVID diecinueve adelante señor Modesto buenos días todos ahí presentes a don Adonirán Sánchez coordinador subregional de Mesoamérica en Panamá de la FAO a la señora ministra Maruja Gorday de Villalobos de Educación al viceministro Carlos Roñones del Mida a la doctora Jerusalén Smith doctora Guna y seleccionada entre las cien mujeres más influyentes de Latinoamérica a la señora Edith Castillo secretaria del gabinete social a la señora Elisa Suárez directora ejecutiva de APD al cuerpo diplomático y a todos los que en este momento nos honran con su presencia en este día celebración número cuarenta del día de la alimentación y los setenta y cinco años de la FAO para ser breve y lo más conciso tratar de de concentrarnos de poner todos los avances que involucran los desafíos de los sistemas alimentarios panameños en el alcance con los ODS y los retos que tenemos en la recuperación pos pandemia nosotros podemos decir que eh dentro del proceso de la agricultura familiar en Panamá que se ha llegado desde el año dos mil catorce hasta de manera muy secuencial con un alcance progresivo dentro de lo que tenemos eh en mente y lo que tenemos proyectado lograr hemos podido decir y mencionar lo siguiente hemos tenido logros importantísimos como la creación del plan nacional de agricultura familiar eh se ha logrado también la aprobación de la ley ciento veintisiete el de marzo de los dos mil catorce por la cual se dictan normas para el desarrollo y el fortalecimiento de la agricultura familiar en Panamá también en programas dirigidos a pequeños y medianos productores que están en vigencia actualmente como el programa que podemos mencionar de agrovida recientemente y en los últimos días se ha dictado el reglamento de la ley estudiar sin hambre que en su en su artículo número dieciocho a capítulo uno y dos y lo mencionó hace un momento la señora ministra eh habla de que está fortaleciendo el proceso de mercadeo de adquisición de los productos de la agricultura familiar para fortalecer el programa de estudiar sin hambre y también incluye a la mujer productora dentro del programa muy especialmente y nos otorga al sector de agricultura familiar alrededor de un treinta por ciento para que podamos surtir de manera local hay fortalecer a ese programa estudiar sin hambre son aspectos muy importantes que nosotros estamos midiendo en esta época y estamos valorando grandemente y sabemos que de mano con la parte gubernativa con la parte de la empresa privada podemos lograr esto y muchos éxitos más que van en un futuro a fortalecer llegar a los objetivos de desarrollo sostenible que nosotros hemos podido enumerar dentro de esto lo más importante lo de ese número uno el fin de la pobreza del dos el hambre cero del ocho trabajo decente y el crecimiento económico el o de ese diez la reducción y la desigualdad y el o de ese de eso la producción y el consumo responsable van van de muy de muy de la mano con todos los objetivos de la agricultura familiar en un futuro próximo muy inmediato se está trabajando en la reglamentación de la ley de agricultura familiar así como también en la estructura del ente rector que por resolución ministerial de el ministerio de desarrollo agropecuario se determinó que el ente rector de la agricultura familiar sería es la dirección nacional de desarrollo rural que en este momento se encuentra en lo que es la reglamentación la estructura para el fortalecimiento institucional de la agricultura familiar son pasos muy importantes que estamos dando para enfrentar estos desafíos para fortalecer las decisiones y para lograr los objetivos que nosotros tenemos como retos en un futuro en un futuro medio y un futuro próximo en conclusión podemos decir que hemos hecho frente a los desafíos del sistema alimentario panameño con la creación de los marcos legales que nos permitan la implementación efectiva de los programas y proyectos de la agricultura familiar con los ejercicios de comercialización que hemos llevado en provincias como las de bocas del toro donde productores de la agricultura familiar han logrado mantener en este periodo con el apoyo de con adaf del mira y también del proyecto mesoamérica sin hambre a través de amexil las ferias libres nosotros tenemos en este momento desarrollando en el área de bocas del toro unas ferias libres de productos de la agricultura familiar que de hecho sea de paso y con la implementación de los programas estudiar sin hambre sabemos que se va a fortalecer en ese proceso de comercialización con la actividad productiva de los agricultores familiares en este último periodo de tiempo hemos tomado mucho más beligerancia e importancia en el acontecer nacional y regional toda vez que hemos fortalecido la producción de alimentos en nuestros países en nuestra región y hemos y no hemos sufrido el desabastecimiento de alimentos que en otras latitudes y en otros países y economías mucho más fuertes que las de nosotros se han dado producto de la pandemia es por eso entonces que en este momento nosotros estamos deseosos de que el mal los marcos legales las políticas de estado las políticas de asistencia internacional en nuestra región en nuestros países sean fortalecida porque sabemos que con los resultados que hemos adquirido y que hemos superado los desafíos que hemos superado en este periodo de pandemia nos da a nosotros toda el apoyo y toda la beligerancia para poder continuar con los programas y los éxitos que hemos tenido en este periodo de pandemia y sabemos que post pandemia también podemos adquirir mucho más dentro de las leyes dentro de los marcos legales que hemos que se han logrado en esta administración podemos también mencionar recientemente a la aprobación en tercer debate de la ley de pesca con ADAS también hace parte de él los pescadores artesanales entonces se están dando pasos muy concretos en el desarrollo de lo que es el marco legal que permita la implementación de los proyectos y programas dirigidos a la agricultura familiar muchas gracias muchísimas gracias señor modesto por su participación vamos a pasar rápidamente a nuestra tercera invitada se trata de la representante del ministerio de desarrollo social mides de la secretaría técnica del gabinete social señora edith castillo quien lidera la estrategia colmena panamá libre de pobreza y desigualdad la señora castillo es egresada de la escuela de sociología de la universidad de panamá con formación en juventud y en protección social también de la universidad católica de chile previamente se ha desempeñado como directora nacional de la juventud directora de cooperación en temas sociales ganadora del premio internacional por américa latina por la erradicación de la pobreza de las naciones unidas en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio también ha trabajado en tema de cooperación para el desarrollo con distintos organismos como el unfa el pnud la usa y entre otros señora edith castillo hablemos sobre esos avances de panamá para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible y sobre las acciones de apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable adelante señora castillo muy buenos días me escuchan saludos a todos la verdad que veo un un panel o digamos una pantalla muy enriquecida con tanta gente valiosa y extraordinaria por lo tanto mis saludos mis respetos muy respetuoso saludo para la ministra maruja gordai para el señor adorinián igualmente para la colega érica pinto que siempre nos acompaña y la verdad que para todo el equipo igualmente los representantes del sector privado a la señora jenny carrasco de apede y a la señora cristian igualmente bueno vamos a un poco a contar sobre sobre la agenda 2030 desde su adopción y digamos el último informe voluntario que panamá presentó recientemente podemos decir que si bien es cierto desde que panamá adopta digamos la agenda 2030 como como una hoja de ruta a seguir al 2030 se han desarrollado una serie de acciones que buscan digamos ordenar la política pública del país pero sobre todo romper ese enfoque de promedio o ese enfoque segmentado de la política y tratar de de que la agenda 2030 nos permita esa articulación mucho más entre sectores pero sobre todo un ordenamiento de la institucionalidad que de una u otra forma debe impactar en la vida de las personas en función de eso panamá adopta esta agenda panamá diseña un plan estratégico con visión de estado panamá 2030 en el marco de la concertación y yo lo traigo a la mesa porque ese plan es la hoja de ruta del país al 2030 o sea para nosotros es fundamental tener porque fue un proceso donde participaron muchos sectores donde nos pusimos de acuerdo donde se dio una una serie de lineamiento y estrategia y desde el plan estratégico con visión de estado panamá 2030 así se se planteaba la necesidad o la importancia de que en materia de nutrición o todo lo vinculado a las estrategias de agro el país tenía que ordenar la política pública o sea ya desde desde ese planteamiento nos nos generaba un desafío importante en materia de país si bien es cierto panamá avanza con con dos mediciones multidimensionales de pobreza en el 2017 saca un ipm internacional y posteriormente en el 2018 saca un ipm de niños niñas adolescentes que nos empezó a mostrar verdaderamente cuáles eran las realidades en materia de pobreza y todo lo que involucra el fenómeno de la pobreza es allí donde en el plan estratégico de gobierno o cuando entra nuestra administración del del presidente laurentino cortizo en el plan estratégico de gobierno se plantea la importancia de tener una visión a largo plazo de pensar en una política de rescatar el agro por supuesto y de pensar una política a largo plazo y esa es una de las tareas que nosotros como gobierno queremos instalar por un lado el ordenamiento de la institucionalidad porque nos encontramos que todas las instituciones hacían algo vinculado al agro totalmente desfragmentado muchas intervenciones muy puntuales que no quedaban o difícilmente le podíamos lograr o mirar resultados en el mediano plazo y es allí donde se plantea robustecer toda la institucional institucionalidad vinculada al agro el presidente plantea un gabinete agropecuario que creo que eso es importante resaltarlo e igualmente empezamos a mirar la importancia de la primera infancia como un eje transversal de toda la política del social del país y por supuesto para nosotros la educación es la estrella de este gobierno y nosotros necesitamos no solamente robustecer el el enfoque sectorial o tradicional que se viene del que se viene de la política educativa sino que pensar en la educación como un sistema como un sistema que tiene que ver o integra una serie de dimensiones y es allí donde el plan estratégico de gobierno plantea como una estrategia importante el programa estudiar sin hambre y el programa agro vida que agro vida integra una serie de intervenciones que pasan por puertas agroecológica transferencia de oportunidades para mujeres indígenas para mujeres rurales inclusión productiva o sea toda una serie de intervenciones como como agenda de trabajo de lo que tiene que hacerse en materia agropecuaria bueno nosotros en ese marco como un eje importante para el gobierno que se plantea tanto educación como también todo lo vinculado al agro el presidente desde el primer gabinete social nos nos plantea el reto y nos plantea la importancia de tener un programa que pueda impactar a los más pobres de este país es allí donde él plantea su visión de un poco un programa integral que incluya nutrición que incluya desarrollo productivo inclusión productiva desarrollo económico local mejora de servicios y es allí donde se piensa a diseñar la estrategia colmena y la estrategia colmena nos encontramos con con el gran desafío de que él quería un enfoque muy territorial un enfoque totalmente los territorios pero no teníamos mucha información y allí se plantea la necesidad de tener un índice de pobreza multidimensional a nivel de corregimiento y nosotros con asistencia técnica también de organismos internacionales desarrollamos el ipm de a nivel de corregimiento hicimos un ranking para seleccionar los corregimientos más pobres y más carenciados del país con la misma metodología de las mediciones multidimensionales de alcalde post en función de eso nosotros seleccionamos estos 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 corregimientos y se está dando una transformación muy interesante a nivel institucional primero por primera vez las instituciones están pensando en el territorio yo creo que eso es muy importante o sea nosotros estamos trabajando en la oferta institucional para esos 300 corregimientos por otro lado eso esa oferta no solamente es una oferta diseñada desde el nivel central desde el nivel de las instituciones a nivel central sino que es una oferta que se discute y que se conversa y que se ponen nos ponemos de acuerdo a nivel de las juntas técnicas a nivel de las provincias con participación del gobierno local las organizaciones sociales del sector privado entonces ese es un poco el diseño del colmena colmena lo que busque fortalecer la presencia institucional del gobierno de provincia para mejorar los servicios porque en la medida en que nos acerquemos más al territorio entendemos más las grandes dimensiones de la pobreza y cuáles verdaderamente son los elementos que nos pudiesen pensar que podemos incidir en la vida de esas personas que viven en estos corregimientos que comúnmente los beneficios del estado no le llevan y así se diseña también es importante decirles que panamá ha presentado estos dos reportes voluntarios nosotros presentamos el primer reporte en el 2017 que fue un reporte más que nada como estábamos como estábamos estructurando en la digamos como estamos planteando la estructura de gobernanza de la agenda 2030 pero en el 2020 ya entramos a hacer reportería de las metas y de los indicadores en este momento nosotros a pesar de toda la situación de la pandemia logramos diseñar el informe panamá reportó 70 indicadores y 12 indicadores complementarios digamos que estamos casi como en el 30 por ciento de los 244 indicadores es importante decirles también que estamos muy parecidos a otros países de la región pero yo sí quiero decirles que en el caso del ods 1 que tiene que ver con erradicar la pobreza en todas sus formas de 14 indicadores logramos solamente reportar 6 y en el ods 2 de 3 indicadores solamente recordamos 2 y de esos 2 indicadores fueron los indicadores que tenían que ver con la implementación entonces tenemos un gran gran desafío sobre todo en cómo podemos construir e información relacionada a la prevalencia de la de la subalimentación y de la seguridad alimentaria si bien es cierto fao ha estado acompañando al país en el diseño de un módulo vinculados a las encuestas de propósitos múltiples de tal manera que se puede implementar y se ha establecido digamos una escala para medir esos indicadores nosotros tenemos que tratar un poco de fortalecer las capacidades que tienen las instituciones por un lado para mejorar los registros administrativos y por el otro lado mejorar la capacidad del cálculo de estos indicadores y esperemos que un próximo informe nosotros podamos reportar digamos más indicadores sobre este ods ahora en función de toda la generalidad y un poco nosotros pensando lo que lo que ha sido colmena para nosotros y sobre todo para para el trabajo que se ha hecho en capira podemos decir que que las comunidades no están esperando nosotros tenemos hay muchos mitos que nos ha nos ha desconfigurado la estrategia colmena y sobre todo en capira capira es el distrito de mayor producción agrícola de la provincia de panamá pero estamos hablando de un distrito que está cerca del del de la capital pero es un distrito que tiene grandes desafíos pero que tiene un gran desarrollo productivo y donde nosotros tenemos que de una u otra forma tratar de incidir en la vida de esas personas a seis meses de de la implementación digamos de lo que ha sido capira la verdad que hemos tenido resultados muy importantes la comunidad se ha sumado ya por ejemplo los caficultores tienen sus personerías jurídicas hay un trabajo de articulación que por supuesto tenemos que ir mejorando pero que ya está dando resultados y consideramos que es la apuesta que nosotros queremos desarrollar en esta estrategia primero escuchar a los territorios lograr una interconexión entre las autoridades entre las ofertas de servicios que se llegan a nivel institucional pero en capira están ocurriendo cosas muy interesantes muy interesantes que tienen que ver con el tema de nutrición que tiene que ver con la mejora de las escuelas ministra maruja yo estuve ayer en capira visitando algunas escuelas y la verdad impresionante todo el avance y el reconocimiento de la comunidad frente a las mejoras que sean que se han desarrollado por ejemplo lo que está haciendo mi ambiente en esa área donde donde digamos que por década la autoridad del canal de panamá ha estado en ese territorio un poco solo y nosotros hemos podido robustecer el trabajo que se hace en el territorio y la gente por supuesto empieza a entender para qué existimos o sea yo siempre recuerdo la el primer taller que hicimos las las comunidades se nos acercaban y nos preguntaban para qué existe esta institución o a qué se dedica esta institución o sea creo que las conocían a las más tradicionales a salud a educación amor pero hay un engranaje institucional que somos unos grandes desconocidos para estos territorios pobres y carenciados entonces nosotros consideramos que en la medida en que colmena mejor ese trabajo articulado allá no es allá en el territorio y mejoremos la oferta de servicios podemos estar pensando en mover verdaderamente estos indicadores que es lo que nosotros necesitamos hacer así que no sé si más sin más digamos este como mi resumen de 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 todo lo que tiene que ver con la agenda y con colmena gracias muchísimas gracias señora castillo vamos a pasar rápidamente a nuestra cuarta expositora se trata de la presidenta de la asociación panameña de ejecutivos de empresa ap de la señora elisa suárez alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional no será posible sin la colaboración del sector privado para ello contamos con la participación de la señora suárez presidenta de ap de la señora suárez es economista graduada de la universidad de panamá y técnico en promoción y comunicación social fue directora ejecutiva de convivienda por 11 años y presidenta de conep en el periodo 2014-2015 y directora de su junta directiva por 6 años fue seleccionada como una de las 50 mujeres más influyentes de panamá por la estrella de panamá en el año 2019 y por mi diario y el siglo en el 2020 señora suárez hablemos de la contribución del sector privado a los sistemas alimentarios panameños ahora y para el futuro adelante señora suárez hola qué tal cómo están yo quiero comenzar antes de darle mi resumen diciéndole ministra a todos los que están aquí presentes gente tan importante haciendo cosas importantes por panamá que yo soy un producto de la escuela privada de la escuela privada de la escuela pública de panamá y me siento sumamente orgullosa de eso desde la universidad pero no solamente eso ustedes me han hecho retrotraerme a mi infancia cuando hablan de estudiar sin hambre porque cuando yo estudiaba en la escuela primaria jose maría barranco en la chorrera había un programa que se llamaba aquí le decían care c a r e que era una multinacional que nos brindaba precisamente unas cremas nutritivas que nos repartían a los niños todos los días y nunca voy a olvidar lo importante que era para muchos de mis compañeros ese vaso de leche nutricional hasta me emociono porque nunca olvido que la maestra al final los que no nos gustaban y soy honesta a mí no me gustaba yo gracias a Dios nunca tuve la necesidad siempre tuve un plato por lo menos de arroz en mi casa y que mis compañeros se llevaban en un frasquito de mayonesa el poquito que que le podíamos dar los otros para que uno de sus hermanitos pudiera comer o sea que la importancia que tiene la la alimentación desde la escuela y efectivamente no es que se lleven unas bolsas de comida a la casa es que coman esa comida en la escuela es fundamental y yo puedo dar fe de eso porque lo viví en mi infancia entonces perdonen que me haya ido por otro lado pero creo que las experiencias vividas son importantes además vengo de una familia de migrantes también españoles que vinieron después de la posguerra y vinieron precisamente hacia américa porque en europa no había comida o sea no importaba que no hubiese no hubiese que hubiese dinero no había que comer entonces imagínense con estas lecciones aprendidas cómo le vamos a dar importancia nosotros al tema de la comida y me ha tocado como presidenta de APED estar inmersa también en muchos temas desde el punto de vista alimenticio porque nosotros como APED y me siento súper orgullosa de eso hemos trabajado desde muchos años las famosas visiones nacionales desde la visión veinte cincuenta veinte veinticinco luego un observatorio luego la visión veinte cincuenta que es a la que nos vamos a referir y en todas ellas hay un tema muy especial para la todo lo que sea la agricultura el sector agrícola de Panamá y para la educación que son dos temas para nosotros fundamentales entonces yo le voy a hablar un poquito de la contribución del sector privado a los sistemas alimentarios panameños con una mirada hacia el futuro porque lo que necesitamos es ser autosuficientes en la producción de alimentos si pasamos por favor quiero hacerlo rapidito para no llevarme más de los cinco minutos en nuestra visión veinte cincuenta que ha sido validada por más de mil y tantas personas expertas del sector público y privado que participaron en estas visiones y que luego fue validada por todo el sector privado panameño que se acogió por parte del consejo nacional de la empresa privada en Panamá nosotros tuvimos ya o tenemos una hoja de ruta de este país y hacia dónde debemos llevarlo de la forma más adecuada para cumplir con ese objetivo de un Panamá sin hambre el sector agropecuario necesita políticas públicas que perduren más allá de los cambios de gobierno y eso es una de las cosas que hemos estado viendo desde la visión veinte veinticinco ahora la visión veinte cincuenta lo bueno que haga un gobierno no debe ser interrumpido por el siguiente tiene que tener continuidad y para eso hay que estructurar políticas públicas adecuadas ¿por qué? porque nuestro sector agrícola y piscícola en el mundo depende de que esas políticas sean perdurables nosotros dentro de estas visiones además hablando y haciendo mucha empatía con Edith Castillo nosotros hemos preparado gracias a esas visiones ahora además los planes maestros de el agro para la región occidental y la península de Azuero ahí establecimos ya las hojas de ruta para reposicionar el sector agropecuario en esas regiones ¿por qué? porque en esa región es donde se encuentra más del 60% de las exportaciones y tenemos que saber hacia dónde queremos llevar a esa región del país y lo tenemos que hacer en unión del sector privado evidentemente y de las políticas públicas que se generen en función de eso siguiente por favor también tenemos en el plan del agro de la región occidental todo esto sale en estas múltiples reuniones en estos múltiples estudios que se hicieron para construir esta visión la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Novebule miren qué interesante la inversión que nosotros tenemos proyectada en esas áreas por parte del sector privado es de 402 millones en estos planes maestros del agro mientras que desde el sector público se prevé una inversión de 155 millones en 7 años también hay un financiamiento por parte de la CAF y la mayor parte del financiamiento público está destinado al plan de apoyo de investigación asistencia técnica, extensión, asociatividad empresarialidad, inocuidad de los alimentos miren que eso es sumamente importante por supuesto el manejo hídrico las infraestructuras, equipos, insumos y otros estamos tratando de que sea una hoja de ruta un plan muy bien estructurado que nosotros desde el sector privado también podamos apoyar a que se le dé seguimiento y que cuenta con recursos que en este momento tenemos que saber utilizar porque esto fue antes de la pandemia y ahora después de la pandemia se vuelve no solamente importante sino indispensable porque las cosas no se pueden hacer por inercia porque sí o porque me parece tiene que existir una estructura para lograr hacerlo siguiente en la estrategia del desarrollo sostenible de Azuero desde la visión 2025 y ahora con la 2050 nosotros en esa área estamos estimando una inversión privada de 380 millones en 7 años y una inversión pública de 200 millones por supuesto que nosotros en esta sección de Azuero sostenible tenemos a la agroindustria la exportación, la comercialización la organización que ofrecen deben ofrecer alternativas integrales al productor agropecuario que está asociado ya sea el de subsistencia o al comercial de exportación o al ganadero o sea, aquí tenemos que incluirnos todos porque el conocimiento de unos debe enriquecer a los que no tienen tantos conocimientos para ser mejores y más efectivos siguiente ¿cuáles son los objetivos que nosotros hemos considerado que son indispensables que hemos logrado el diagnóstico a través de la visión 2050? es alinear y fortalecer las instituciones públicas y privadas si nosotros no logramos ese match entre las públicas y las privadas las inversiones de cada uno se van por su lado y no logramos los objetivos que requerimos esto es indispensable tenemos que revisar y orientar todas las políticas macroeconómicas porque tenemos que fomentar el desarrollo del agro ¿por qué? porque hay que modernizarlo tenemos que alinearlo y tenemos que fortalecer las instituciones sectoriales ¿por qué? porque tiene que existir ahora una política de Estado que explícitamente se refiera a la pro-agricultura política de Estado ¿por qué? porque lo que dije anteriormente no pueden ser quinquenales tienen que ser política mediano y largo plazo tenemos que también alinear y priorizar las estrategias las políticas y las instituciones en los desarrollos en los territorios cuando hablamos de los territorios por eso estos planes maestros se han hecho como ustedes lo ven con la visión 2050 por áreas geográficas específicas porque tienen características específicas ¿por qué tenemos que fortalecer las instituciones en los territorios? porque son las llamadas a poder generar y que se cumplan las políticas públicas y darle el seguimiento que se requiere también a los que producen si no tenemos instituciones fuertes en los territorios difícilmente podemos darle seguimiento a las políticas debemos promover la reconstrucción del capital natural de la finca su entorno mediante el uso adecuado de los recursos naturales y por supuesto aplicar medidas de mitigación de los efectos del cambio climático créanme que esto es un proceso que nos está tomando y nos está costando mucho porque es un proceso de aprendizaje y desaprendizaje desaprender a lo que nos enseñaron que teníamos que hacer que era quemar la finca para quitar la maleza y eso es desaprender es difícil pero poco a poco y en conjunto lo podemos lograr siguiente ¿cómo lo hemos hecho? a través de los centros de competitividad estos planes que se han generado los centros de competitividad regionales son o fueron fundados o uno de los fundadores precisamente es APEDE por lo cual pudimos a través de los años ir construyendo estas visiones y darnos cuenta que necesitábamos planes maestros para esas áreas este es un aporte del sector privado a las hojas de ruta y lo hemos logrado a través de los centros regionales de competitividad por supuesto nuestras comisiones nosotros como le dije tenemos una comisión del sector agrícola en APEDE y que es nuestra comisión de asuntos agropecuarios aquí hay varios de ellos están con nosotros el día de hoy por supuesto el tema para nosotros de la educación es un eje central y educación en el sector agropecuario es fundamental nosotros no podemos pretender que las personas cambien sus formas de actuar si no los guiamos y los orientamos adecuadamente por eso hay que promover el acompañamiento para el uso adecuado de la tierra tenemos que tener hablarles de productividad por qué vale la pena que usted en vez de quemar lo haga de esta otra manera porque usted va a cosechar más pero eso tenemos que explicarlo y tiene que haber un seguimiento tanto de las autoridades como del sector privado por supuesto en las partes que nos tiene que ver por ejemplo con las fincas de producción de leche o las fincas agropecuarias para transformación luego en la industria donde lo que queremos es calidad y rendimiento o sea todo esto es una cadena en la que tenemos que estar unidos definitivamente y ningún eslabón sobra la seguridad agroalimentaria para nosotros es uno de los pilares que promovemos yo les quiero decir algo ya para concluir desde que como APD fuimos invitados a las mesas que se generaron por el tema de COVID en el tema de reapertura en el tema de los procesos de salud etcétera hubo un pedido desde el día uno por parte del sector industrial panameño y de los que están dentro de todos los temas que tienen que ver con el suministro y abastecimiento de alimentos y medicamentos que era fundamental que la parte de salud esa que nos decía que no nos podíamos mover por el por el confinamiento que tuvimos que tener en el país no chocar con esa red de distribución que nosotros teníamos que tener para asegurar el abastecimiento sobre todo en la ciudad de Panamá de alimentos para que el pueblo pudiera seguir teniendo comida fíjense que interesante del interior para acá necesitábamos que pudiese llegar el alimento porque siempre lo vemos como de aquí hacia allá ¿verdad? ¿qué hacemos nosotros? pero es que una ciudad sin alimentos también es un riesgo social enorme que nosotros tenemos que tratar de controlar así que el llamado nuestro fue siempre permitan la distribución que se puedan movilizar los camiones que las fábricas con las medidas de bioseguridad requeridas puedan seguir produciendo un pueblo con hambre es un pueblo en riesgo social creo que la última slide queda nada más es para darle las gracias y yo sí le digo que termino mi presentación que tiene más que ver con la educación pero que al final se refleja mucho en lo que nosotros hacemos ahora lo que hacemos ahora se va a reflejar en lo que pase dentro de unos años por eso yo tomo para mí esta frase de Abraham Lincoln la filosofía del aula en una generación será la filosofía del gobierno en la siguiente si nosotros no preparamos a nuestra gente en todo lo que hemos hablado hasta ahora nosotros no vamos a tener unos procesos hacia el cumplimiento de los ODS como deben hacerse y como nosotros estamos empeñados en que se haga el sector privado está aquí para apoyar ustedes saben que siempre cuentan con APEDE ministra usted lo sabe Maruja el viceministro de desarrollo agropecuario las instituciones que están aquí APEDE está con las puertas abiertas para colaborar y nosotros ya pusimos sobre la mesa nuestra parte no es quejarnos es colaborar y construir construir ideas y construir soluciones y nuestras visiones lo han hecho yo creo que ese es el aporte que tenemos nosotros que brindar el día de hoy muchas gracias muchísimas gracias señora Suárez es la verdad interesante el aporte vamos a pasar a nuestro quinto participante se trata de la representante de la dirección de provisión de servicios de salud del ministerio de salud el minsa la señora Jenny Carrasco abordar todas las formas de malnutrición en Panamá es esencial si queremos lograr el hambre cero al 2030 por ello pedimos a la señora Carrasco quien es nutricionista del ministerio de salud que nos acompañe también es del departamento de salud nutricional y es especialista en educación alimentaria y nutricional con experiencia en planificación e investigaciones en alimentación y nutrición dentro de las contribuciones en acciones de políticas públicas en materia de nutrición se pueden mencionar su participación en el desarrollo de las guías alimentarias basadas en alimentos señora Carrasco ¿qué acciones de política pública en materia de salud impulsan ustedes para mejorar los hábitos alimentarios? adelante señora Carrasco buenos días muchas gracias a todos y principalmente a los organizadores de este evento saludos cordiales de parte del ministerio de salud y la dirección de provisión de servicios esto es un tema bien interesante porque nosotros como ministerio de salud desarrollamos todo este abordaje basado en política y basado en el ciclo de vida de la población en general estamos escuchando con dificultad las políticas buscan más bien orientar a la población en materia de educación y también contribuir creo que ahora sí ¿verdad? creo que ahora sí ¿verdad? tienes el micrófono cerrado Jenny ¿verdad? ahora sí creo que en ese sentido nosotros con ministerio de salud hemos desarrollado diferentes planes y políticas focalizadas en las guías alimentarias para el panamá ¿qué sucede en este momento? tenemos una situación que tenemos la doble carga de la malnutrición tenemos el déficit y tenemos el exceso inicialmente una de las expositoras mencionó todo lo que Panamá ¿verdad? hemos tenido que prácticamente se está reportando que hay un porcentaje alto de prevalencia de desnutrición pero también tenemos un porcentaje alto de prevalencia de sobrepeso y obesidad entonces para eso nosotros hemos diseñado que durante el ciclo de vida para cada una de las intervenciones nosotros desarrollamos algún tipo de actividad en materia de nutrición comencemos por el embarazo dentro del embarazo cuando la mujer está embarazada hemos desarrollado una cantidad de acciones en materia de nutrición que tienen que ver con una consejería en alimentación e nutrición adecuada a la embarazada y que busca prevenir o corregir el déficit nutricional o el exceso cuando entramos en los niños ¿verdad? desde su nacimiento hasta los nueve años tenemos lo que serían las guías de atención integral a la niñez y dentro de las guías iniciamos con un tema muy importante para nosotros que es la lactancia materna exclusiva y sigue con la alimentación complementaria en ese sentido hemos tenido el apoyo de la FAO para desarrollar las guías alimentarias para menores de dos años que busca orientar a las madres sobre la cantidad frecuencia consistencia y variedad de alimentos que se le debe dar a los niños y sumado a eso no solamente eso sino que también sumamos que se hace la prevención de alimentos fuentes de grasa y alimentos que contienen alto contenido de azúcares que pueden en verdad causar un riesgo en la salud nutricional de los niños vamos entonces sumado que tenemos los programas de alimentación complementaria que se le entrega a las madres que es un programa que tiene el ministerio de salud para que puedan darle a sus niños a partir de los seis meses y los programas de suplementación con hierro todo eso forma parte de algunas de las políticas en materia de alimentación y nutrición que desarrollamos como ministerio de salud si nos vamos a la parte escolar verdad continuamos con un programa de salud escolar y sumado al programa de salud escolar también se ha de hecho o se han adoptado algunos de los decretos que promueven la oferta de alimentos saludables dentro de los tipos escolares para esta población y nos vamos entonces a lo que serían las guías alimentarias para Panamá que atiende la población adulta en ese sentido esta guía tiene ocho mensajes clave y que busca orientar a la población en términos de selección de alimentos bajar el consumo de grasa bajar el consumo de azúcares para prevenir enfermedades crónicas y mantener una alimentación saludable utilizando vegetales frutas verdad y igual que los grupos de grado raíces y cereales que buscamos con todo esto que nuestra población de todos los productos que llegan o que tienen acceso puedan hacer una selección adecuada de los alimentos y una preparación para prevenir todas las enfermedades y tenemos algunos algunas campañas en materia de nutrición que desarrollamos como es las campañas de combate a la obesidad y uno de nuestros programas que tenemos a nivel de focalización sería una iniciativa que se llama NutriVidas que se desarrolla en las comarcas indígenas del país y que busca mejorar las prácticas de alimentación de las madres utilizando para eso los recursos no existentes como nutricionista del Ministerio de Salud somos conscientes que gran parte de los problemas alimentarios de la población son por desconocimiento de cómo hacer las cosas o cómo seleccionar alimentos adecuados en ese sentido todo nuestro apoyo es para que la población pueda seleccionar alimentos y preparar alimentos adecuados que busquen una prevención de enfermedades y por eso hablamos desde el inicio del ciclo de dividir porque el inicio del ciclo de vida porque tiene que comenzar desde que la mujer está en el embarazo sigue con el niño en la primera infancia continuamos con el escolar que es un momento oportuno y en este momento tenemos tres enfoques porque tenemos algo que podemos desarrollar con el escolar tenemos lo que podemos desarrollar dentro de ese centro educativo y lo que podemos promover a nivel de la comunidad por eso empezamos a estudiar sin hambre en busca unir esos tres esos tres elementos para mejorar no solamente la seguridad alimentaria de esta población escolar pero también el entorno en términos de producción y acceso a estos alimentos entonces todo esto está relacionado con todas las políticas de nutrición y nuestro objetivo principal es que con los recursos que se cuentan a nivel de las comunidades o el recurso de acceso que yo tenga estos alimentos yo pueda hacer una selección adecuada y preparar alimentos adecuados que van a buscar una prevención de enfermedades y una mejor calidad de vida y salud entonces nuestras políticas en materia de salud y nutrición están enfocadas en todas las acciones que como ministerio de salud realizamos durante el ciclo de la vida en todos los programas que tenemos tenemos aliados importantes en estos procesos por ejemplo hemos tenido mucha alianza con FAO en desarrollo de guías en apoyo de todo esto en materia de los niños menores de 2 años tenemos alianzas con los ministerios como es el caso del ministerio de educación para el desarrollo del programa de salud escolar que es un programa en el cual nosotros hacemos algunas actividades en el control de salud de los niños pero también tenemos un programa de suplementación con micronutrientes y que este programa a la vez va reforzando ese problema que tenemos en relación al déficit o al anemia o las prevalencias elevadas de anemia en escolar y a través de este programa también lo vamos vinculando tenemos programas de desparasitación nos sumamos a toda la iniciativa del plan Colmeno donde está la focalización de las acciones en materia de alimentación y nutrición y por supuesto todo lo que hacemos para combatir o controlar la obesidad en nuestra población adulta cada una de las campañas que realizamos como Ministerio de Salud buscamos controlar verdad esta podemos decir esta prevalencia elevada que tenemos prácticamente de cada 10 personas 7 pueden tener exceso de peso ya sea con sobrepeso y obesidad entonces nuestro enfoque a través de las vías alimentarias que están dentro del ciclo de la vida es tratar de orientar a la población para que pueda seleccionar mejores alimentos pueda preparar mejores alimentos mejorar su estado nutricional y consecuentemente su capacidad productiva muchísimas gracias señora Carrasco vamos a pasar rápidamente a nuestra siguiente panelista se trata de la médica panameña una doctora Jerusalén Smith quien hoy nos va a contar sobre los aspectos importantes del sistema alimentario tradicional ancestral de nuestros pueblos indígenas la señora Smith fue la primera mujer de la etnia cuna en graduarse con honores de nuestra facultad de medicina en la universidad de Panamá y actualmente se desempeña como médica familiar y comunitaria también ha sido voluntaria médica en diversas misiones entre ellas a Colombia para colaborar con la población cuna recientemente recibió la nominación como una de las 100 mujeres más influyentes en Centroamérica por la revista Forbes doctora Smith muchas gracias por su participación y agradecemos si pueda compartir con nosotros la importancia de la alimentación la nutrición para superar la COVID-19 y como dichos sistemas alimentarios tradicionales ancestrales de los pueblos indígenas pueden contribuir a esta meta adelante doctora Smith buenos días a todos los presentes a la ministra de educación que realmente me emocionó sus palabras finales sobre el aporte y como usted pues ha trabajado en este gobierno para mejorar la educación y realmente es un trabajo bastante grande junto con esta pandemia y a los demás presentes que estoy anotando cada una de sus palabras porque sé que para mi trabajo en el futuro va a ser muy importante cada una de sus aportes y bueno realmente quiero hablar sobre un poco un poco sobre los sistemas alimentarios indígenas y la contribución de las mismas a una alimentación saludable pero también como este sabido mermado afectado con el producto de la globalización y la entrada de productos no locales ¿no? de parte pues de de otras de otras partes en primer lugar quiero hablar un poco de mí yo pertenezco a las islas de Ligandí y Playunchico de la comarca Cunayana ellas pues son islas y están pues muy muy enraizadas en lo que es la alimentación tanto de la pesca de los alimentos pues de los mariscos y también de la de la tierra de tierra adentro y y nuestra plato tradicional se llama Dulemasi esta es un plato que tiene tanto es alto y rico en carbohidratos como el plátano la yuca el zapallo y las proteínas que lo aporta el pescado hay otros tipos de platos tradicionales que si tienen lo que son los carnes de monte lo que son los mariscos los cangrejos las langostas el centollo también encontramos bebidas como el madum que es de plátano el ochi que es de cocoa el inna que es producto del maíz y también pues todos los derivados del cacao y aparte de eso pues la grasa que lo aporta mayormente el coco pero si encontramos en nuestro patrón alimentario un déficit en el consumo de frutas y vegetales puede ser mayormente porque las personas quizás no han aprendido a identificar los diferentes componentes de un plato saludable pero también pues por la falta pues del aporte económico y del incentivo para la siembra no este sistema alimentario como ustedes bien dicen ancestral recoge pues todos los conocimientos previos y es amigable con el medio ambiente ya que se respetan lo que son las temporadas climáticas y pues trata pues de siempre salvaguardar salvaguardar el recurso natural que nos provee la tierra sí en cuanto al en cuanto como dije a la globalización y a la entrada de alimentos no saludables pero no solamente eso sino acompañado de la falta observada del interés por seguir cultivando en nuestra en nuestra tierra por parte de la juventud se ha evidenciado con el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles y de sus factores de riesgo en primer lugar en el censo de salud preventiva se ha visto que nuestra nuestra población ha aumentado al 2.1 2.1% la diabetes que es una enfermedad como es bien conocida que trae muchas complicaciones previas a nivel retiniano a nivel pues de la microvasculatura a nivel del funcionamiento del riñón y el corazón y pues muchas otras complicaciones que provienen de estas aparte de eso enfermedades que no se veía antes como la hipertensión arterial arterial a la dislipidemia también hay un aumento en lo que es el consumo de las drogas como la cocaína la marihuana la dependencia al consumo de la nicotina que también son alarmas que se están pues llamando la atención en nuestras comunidades y tampoco podemos dejar a un lado los problemas crónicos que venimos pues ya viendo de la malnutrición en nuestros niños el déficit de el aporte de hierro y otros micronutrientes y además de ello pues tanto el bajo peso la talla baja y el sobrepeso que si en el último como dije en el censo del 2018 se ha visto en el 10% de la población que es bastante elevado por nuestra contextura que somos nosotros que somos bajitos y delgados de piel morena y todo ello pues ha impactado en nuestra población sí estuve conversando con la nutricionista Liliana Jackson del ministerio de salud y ella me comentó que desde el 2018 se ha intentado crear una mesa intersectorial con diferentes participantes como tanto al nivel comarcal las autoridades locales al nivel de salud los educadores hasta la FAO que también participó en el 2018 y han hablado pues de las diferentes la problemática que ha afectado a las diferentes comunidades sí pienso que hay que mejorar las estrategias de comunicación también entender un poco la cosmovisión indígena trayendo la cosmovisión pues aquí occidental y siendo quizás más amigables o más entendiendo la interculturalidad que existe en nuestras comunidades aparte de ello continuar sensibilizando a las mujeres embarazadas y a los niños de la importancia de la toma del hierro y los micronutrientes ya que como dijeron muchos de nuestros panelistas la alimentación y la salud tienen que comenzar desde la gestación y también pues aumentar la asistencia técnica a nivel agropecuario y formar las capacidades locales para que se incentive lo que es la siembra se garantice el transporte de las mismas de los mismos sembrados a las comunidades locales y que pues nuestra economía pueda florecer y me entra estás haciéndolo gracias muchísimas gracias doctora smith por sus palabras yo quisiera cerrar este este foro esta parte del panel conversatorio resumiendolo en una sola frase cultivar nutrir preservar todos juntos y hacer ese reconocimiento especial a nuestros héroes de la alimentación personas como la doctora smith como la ministra maruja como elisa del sector privado cada uno de los actores la señora castillo el señor modesto que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional por supuesto también nuestros amigos del ministerio de desarrollo agropecuario en la figura del viceministro rognoni agradecerles por la posibilidad de compartir lo que ustedes están haciendo en favor de mejorar la seguridad alimentaria la nutrición y la alimentación de nuestro panamá paso la palabra a nuestra moderadora señora rosana para que continúe con el foro adelante rosana muchas gracias israel gracias por a ti y a todos los panelistas por compartir su visión y todas estas interesantes aportaciones desde su perspectiva vamos a ir un poco rapidito para finalizar este acto no sin antes agradecer a diversos aliados como el metro de panamá o grupos de comunicación como la estrella de panamá o medcom que han colaborado con nosotros para difundir este mensaje también agradecer a quienes están a quienes permanecen con nosotros en la ceremonia ya son más de 150 personas que han compartido con nosotros hoy también hemos visto al señor Alfredo Suárez secretario general de la SISCA agradecemos mucho su participación y bueno para culminar con la conmemoración y la campaña queremos rendirle homenaje a nuestros héroes de la alimentación porque gracias a estos agricultores ganaderos pescadores trabajadores del sector agropecuario transportistas vendedores y otros tantos hombres y mujeres gracias a los cuales hemos podido disponer de comida durante estos tiempos de pandemia para cerrar esta ceremonia agradecemos unas breves palabras de la señora Erika Pinto quien es nuestra representante asistente de la FAO en Panamá adelante señora Erika y muy buenas muy buenas tardes todavía a todos su excelencia Maruja Gorday de Villalobos vulnerables señores que han participado en los diferentes en el panel el día de hoy distinguidos panelistas representantes de los ministerios de desarrollo agropecuario desarrollo social educación salud ambiente entre otros así como representantes de organizaciones de la sociedad civil el sector privado y la academia colegas de la FAO amigos y amigas todos el COVID nos ha llevado a tener que encontrarnos de manera virtual sin embargo ha permitido reunir actores a nivel nacional en el marco del día mundial de la alimentación 2020 con su lema cultivar nutrir preservar juntos y teniendo como eje la conmemoración del 75 años de la FAO esta nueva forma de trabajar a la cual nos tuvimos que adaptar rápidamente ha permitido que técnicos vinculados con los diferentes ministerios sectoriales representantes de la sociedad civil academia y sector privado pudieran participar de este webinar con el propósito de promover un diálogo sobre los desafíos de los sistemas alimentarios y analizar las políticas y acciones que puedan contribuir a enfrentar dichos desafíos y a la recuperación post COVID-19 para lograr que Panamá sea un país libre de hambre al 2030 para finalizar quiero agradecer al gobierno de Panamá por haber abierto las puertas a la FAO desde el 2007 para que nuestra oficina subregional y representación en Panamá se estableciera en el país y por la colaboración que hemos recibido durante estos años hoy es un día para celebrar juntos los logros alcanzados durante estos años de trabajo muchas gracias a todos por su participación contribución les deseo un excelente día excelente iniciativa les deseamos muchos éxitos en este proyecto para cerrar esta concluimos así esta conmemoración del Día Mundial de la Alimentación y el 75 aniversario de la organización muchas gracias a todas y todos por compartir este día y feliz Día Mundial de la Alimentación 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 de la Alimentación